¡Suscríbete! Antes que nada, antes de empezar el podcast, güey, sí quiero mostrarte algo, güey. Ahorita preguntabas de la caja, güey. Sí, es que esa pinche caja se ve muy misteriosa, digo, ¿qué, güey? Güey, pues, ábrelo, güey. Es un regalito. Es un detalle, güey, por asistir aquí a mi podcast, güey. Creí que iba a ser una mamá de chicles, güey. ¿Sabes cómo? Nada, güey. Eso fue ayer, güey. Sí, güey, es un detalle que te quiero dar, güey, de la mano de un compa que tiene un negocio, güey, de esos conceptos, güey. Ahí, si quieres, ábrelo. Es como una lexita, ¿o qué? Sí, güey, se les llama Lamps. Ah, sí. Es este, bueno, se prende esta madre, güey. Ah, está de huevos, güey. Y es personalizado, güey, entonces. Ah, está chingón, güey. Ahí sí. No, está con madre este, güey, para ponerlo en el buró. El buró, quebrón. No, que a toda madre, mi Cris, lo agradezco de todo corazón, güey. Gracias, güey. No, está espiritual, güey. Y apriéndamelo. Ah, va a prender esa madre, güey. No, hasta cargador, güey. Para clavar aquí, güey. Qué pedo. Y a la ver. Ah, está chido, güey. No, agradecido de todo corazón, mi Cris. Qué chingón, cabrón. Tienes, güey. Y esta madre, güey, cambia de colores, güey. O sea, lo aprietas aquí y es touch. Ah, está. Entonces, tiene tres modos, güey. Sí, güey. Que es así como que tranquilo. Y luego cambian de putazo. Y luego ya los colores normales. No, pues está increíble, güey. Hasta igual y para esa lusita pabellaquearnos ahí en la noche. Y, pues bueno, güey. Ahora sí vamos a empezar, güey. Chumón. Primero, quiero empezar, güey, de lleno, de por qué Jettus, güey. O sea, siempre he tenido esa duda. No, creo que no te lo he preguntado, güey, de cómo nació ese nombre, güey, de Jettus. Jettus Prime. Sí, moh, güey. Pues me dicen el Jett, güey, porque el Jettus, güey, porque de morrillo me gustaban, pues me gustan, va, güey. Me gustaban mucho los aviones, cabrón. Entonces, güey, pues yo le decía a la banda que yo era el Jett. Está chaquetón el pedo, güey, pero sí. Y una vez en una peda, un compa llegó y me dijo, ¿qué huele en mi Jettus? Como que ya andaba bien, ya andaba bien pedo el güey. ¿Qué huele en mi Jettus? Y yo, ah, chinga, no mames. Y yo, está ahí andando hasta el huevo. Y yo, que no, pues escucha chido el Jettus, güey. Y ya, desde ahí se quedó el Jettus, güey. Y lo de Prime. Yo y uno de mis mejores amigos, güey. De hecho, como que la mayoría de mis mejores compas tienen apodos, güey. Este es el Macana, güey. Y él y yo siempre decíamos que éramos los Prime, güey. De morros, güey. O sea, de morros. No sé por qué, güey. ¿De qué? ¿De unos 15 años, güey? No, güey, no sé. Yo creo que, güey, a los 12 años, güey. A la verdad, ¿no? Sí. O sea, desde entonces te dicen Jettus, güey. Pues, sí. No, sí, güey. Jettus. Jett. Era el Jett, güey. Ok. Y el Jettus ya fue como ya más grandecillo. Ya como a los 15, 16, güey. Ok. Simón. Pero, sí, pues, no sé por qué decíamos que éramos los Prime. Como que siempre, güey, he tenido un léxico medio raro. Medio extravagante, mejor, güey. O sea, nada más. Para que nos escuche más. Sí, güey. Más coquetón. Sí, man. Para engrosar más, güey. Ok. Oye, ahorita que mencionas eso de morrillos y todo, ¿cómo eras de niño, güey? O sea, ¿siempre has sido así como extrovertido, güey? Como que muy hiperactivo o eras más serio, güey. No sé, ¿cómo era tu infancia, güey? ¿Cómo era Jettus? Pues, de morrillo, güey. No, no era extrovertido. Casi no, güey. Yo era muy introvertido. Me encantaba el fútbol, güey. En el fútbol, como que siempre en el ejercicio descubrí que ahí me... Pues, como que tiraba más vibra, no sé. Me acuerdo a los medios tiempos, güey. Como que ya podía acoterrar más con las personas. O cuando íbamos a empezar a jugar un partidito, me sentía invibrado, güey. Ya. Me sentía con energía, pero no. Yo era más extrovertido, no, más introvertido, perdón, güey. Sí, casi no hablaba yo, yo casi no hablaba, güey. O sea, ¿en qué... Más o menos en qué edad fue cuando empezaste como a desenvolverte más, güey? Ya en la prepa, güey. Bueno, empecé a desenvolverme más, güey, cuando empecé a agarrar el pedo, güey. Que fue como a los 17 años, pero nomás me desenvolvía cuando estaba pedo, güey. Entonces estaba, pues, de la chingada, güey. En pocas palabras, la reta. Oye, güey, ¿y esto de ser, o sea, como introvertido era por algún... Algo por en específico, güey, no sé, que tuvieras baja autoestima, güey, que te hacían bullying, güey, o tú eras el que hacía bullying, güey, o... No, pues nomás era por penoso, güey, o sea... Ajá. Pues sí, o sea, era penoso, güey, no era muy seguro de mí mismo, güey. Entonces como que esas cosas te frenan, güey, a... O sea, no hablar. Ajá. Entonces así era, güey. Aparte también en la escuela, pues, no me iba muy bien, qué abro, entonces... Eres yo mala madre, güey. Pues sí, güey, estaba medio chaquetón, güey. La escuela nunca ha sido para mí. Entonces, güey, pues así, güey, ¿no? Era un güey que no hablaba mucho. Ajá. ¿Y con las... Con las niñas, güey, con las morritas? Pues fíjate, güey, que con las morritas también, no, güey. Güey, me da... Era lo que me causaba más pánico, güey, hablarle a las minitas, güey. Las minitas. Las minitas, güey. O sea, me causaba pánico y nomás pude hablar con las morritas cuando estaba borracho, güey. Ajá. Y, obviamente, hinchaquetotas, güey, pero, pues, no, güey, no. No se me daba, güey. Eso de crear contenido, güey, que es lo que te dedicas ahorita, güey. Sí. ¿Siempre te ha gustado ese rollo, güey? ¿O es algo nuevo? Te pregunto, güey, porque yo siempre he tenido como esa sensación, güey, es una suposición realmente, de como que tú no estabas tan adentrado en el tema de YouTube, güey. O sea, cuando yo te conocí, siento como que no era como que consumías mucho YouTube, güey, pero hubo algo así como que dijiste, ah, déjale, doy a este pedo de, pues, hacer contenido, güey, y todo ese pedo, güey. A lo mejor estoy mal, güey, a lo mejor estoy bien, no sé, si me puedes platicar. No, sí, güey, pues, la neta, como que descubrí, güey, que lo que me gustaba era hacerle a la mamada, güey. Ok, güey. Siéntate sincero, güey. Entonces, veía, pues, empecé a seguir influencers, güey, por ejemplo, pues, Poncho de Nigris, güey. Ok. Empecé a seguir, pues, a varias personas que subían cosas y me gustaba, güey. Me gustaba, decía, güey, no me ves tú, güey, dicen mamadas y está chido, güey. Ya. Y les va chido, güey. Entonces, pues, yo se podría decir que me inspiré en el Poncho, güey. Ok. Se podría decir. Y ahora es mejor amigo de su... Simón, güey. Su sobrino. Simón, del Aquiles. Ajá. Pero, sí, yo lo veía diciendo, mami, güey, la neta, qué chingón cotorreo trae, güey. Y como que me gustaría tirarle a la mamada también, güey. Entonces, empecé a agarrar el celular, güey. Y empezaba a decir mamadas. O sea, como que nunca tuve una tirada yo, güey, de ser famoso ni nada, güey. Como que ya empecé a grabarme y me empecé a entretener, güey, en el día a día. Ok. O sea, me empecé a entretener y ya lo usé mucho como... Pues, es que, güey, tú cuando grabas contenido es como si estuvieras hablando con un amigo, güey, con una persona. Entonces, eso te ayuda a estar interactuando. Entonces, me empezó a gustar mucho, güey. Por eso, pues, no dejé ya de crear contenido. Pero sí, yo, la verdad, nunca tuve una meta, güey. O sea, yo veía gente que hacía contenido y decía, ay, güey, la neta, traigo un buen cotorreo. Y desde que yo me empecé a grabar, güey, como que siempre fue con mi estilo, güey. Pero nunca llegando a algo. O sea, la gente me empezó a seguir por mi manera de desenvolverme, güey. O el babosísimo, güey, yo creo. Y me empezó a seguir la raza, güey. Y eso también, pues, me motivó a seguir diciendo mamás. Oye, güey, fue como en el, ¿qué? El 2019, ¿no, güey? O más o menos en esas fechas. Porque sí me acuerdo muy bien, güey, que de la nada, güey. Así de que, o sea, bueno, de acá en mi círculo, güey, de la nada sí apareciste de, no, que el Yetu, güey. ¿Quién es él? Y ya te empecé ahí a ubicar, güey. Y sí siento que como que diste un salto así rápido de, no sé, güey, de no hacer nada, güey, en esos momentos. De a un lado, de hacer el contenido a madres, güey. Claro. Creo que también te llegué a ver que andabas, que te hablaban de escuelas, ¿no, güey? Como para que fueras animador, güey, cosas así, güey. ¡Chachinga! ¿Qué pedo con este, güey? Ya después, güey, unos meses te conocí en persona. No sé si te acuerdas que grabamos, ah, pues, el primer video de, el navideño de este Javier, güey. Sí, güey, sí, claro, güey. Ahí fue donde te ubiqué. Yo fui con, pues, un güey que era mi compa. Simón, Simón. Fuimos y todo, y ahí fue donde te conocí. Ya después te escribí para que grabáramos unas fotos, güey. Pero siempre, güey, yo, bueno, hay mucha gente que coincidimos con eso, güey, de que, que si realmente eres como los videos, güey. No sé si te ha tocado que te dicen eso, güey. Sí, es lo que más me preguntan. Y sí soy, güey, así, güey. O sea, la verdad, yo sí me considero que soy así, güey. Pero obviamente hay, o sea, hay lugares de expresar, o sea, ¿sabes cómo, güey? Sí, o sea, hay momentos. Ándale, hay momentos, güey, para andar en la vibra eufórica, güey. Hay momentos en, y pues, güey, no sé, güey. Hay veces que tengo hueva, cabrón, y llega la raza conmigo, güey. No sé qué pedo, cabrón, 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 cabrón. O sea, me expreso así, güey, porque me gusta, güey. O sea, yo a mí también me cague risa verme así, güey. Me expreso así, güey, porque como que es la euforia del gym, güey. Me causa todo eso, pero también estoy yo solo, güey. Estoy yo solo ahí con mi música, güey. Cagadero, güey. Sí soy así en mi manera de hablar, güey, de expresarme por la raza, creo, güey, que cuando me va a conocer, güey, que voy a llegar a ser ese güey, no mames. No mames, güey. ¿Sabes cómo? Sí, güey. La raza siempre cuando me ve, güey, me dice, güey, no mames, creí que ibas a estar bien loco. Y así, o sea, sí estoy, güey. Pero, pues, ¿sabes? Uno controlar. Tienes también tu lado serio, güey. Claro, güey. No sé controlar, güey, pues, lo que llevo dentro, güey. También cuando voy al gym, güey, pues, grabarme. Todo el pedo, pues, a huevo, güey. Pero, pues, tampoco es de que voy a andar gritando, güey. Claro, claro. Depende de la vibra, obviamente. Como que todo siempre depende de la vibra, güey. Sí, mon. Y del lugar, ¿no? Y de las personas también, güey. O sea, hay veces, güey, que, pues, no sé, güey, no me vibra una persona, güey, y no me puedo expresar como soy yo, güey. O sea, simplemente no es que no me pueda expresar. Simplemente como que yo me guardo mucho mi energía, güey. Cuando alguien anda así en su mamá, digo, güey, pues, pues, ah, sí, güey, está bien. Hay mucho cada palo, güey. Hay mucho cada palo que, hey, güey, hey, hey. Y yo me cierro, casi, güey. Güey, si te ha tocado raza, o sea, no sé si me puedes platicar alguna experiencia que ahorita te acuerdas, güey, así como mal pedo, güey, mal vibroso, de personas que te hayan visto y, hey, la verdad, o sea, en antros, güey, cosas así. Pues, fíjate que sí, sí pasa seguido, güey, la neta, pero yo no le doy importancia a esas mamadas, pero me acuerdo una vez, de hecho, andábamos yo y el Aldo juntos, güey, ahí en Monterrey, andábamos ya eso de la una y media de la mañana ahí viendo a ver qué pedo, y andábamos medio hasta el huevo, güey. Y me acuerdo que íbamos caminando, güey, y a este güey le dieron una patada en el culo, güey, en las pompas. Entonces, pues, güey, volteamos y era un grupito como de 10 güeyes, güey, haciéndonos las de pedo, y yo de que aquí les, güey, neta no, güey, pues estos güeyes son de los que estarían botellas, y aparte si nos metemos en pedo, pues al final de cuentas como que salimos perdiendo nosotros, ¿sabes cómo, güey? Claro, pues eran un putazo. Sí, no, aparte que nos siguen a reventar la madre, pues en las redes, no sé, de que, ay, güey, estos güeyes les andaban haciendo la mamada, no sé, pero sí, güey, van a ver las cosas malvibrosas, o sea, le pegaron a este güey por envidia, güey. O sea, pues yo creo que sí eran como pinches fans, este... Reprimidos, güey. Ándale. Sí, pues sí, güey, hay veces también, güey, que como que te hacen caras feas, así como de, este güey, ¿quién es, güey? Y sí, hay veces que me dicen, güey, ¿tú quién eres o qué, güey? Y ya yo invento, así de que no, güey, pues oye, compa Justin Bieber, güey, o sea, es como, hay veces que mamo de que no, güey, pues oye, jado del CR, güey. O sea, si eres como muy, o sea, controlas muy bien eso, güey. Sí, la verdad. No explotas luego. Sí, no, güey, mis impulsos los, pues los he sabido controlar, güey, porque obviamente de morro, güey, y si me hacían algo, un empujoncito, güey, luego saltaba los madrazos, güey. Pero pues sí, güey, más que nada lo que dices, he sabido controlar, güey, pero claro, güey, que como toda persona, güey, si, no sé, alguien de verdad me está agrediendo, güey, pues se me hace que sí le rompería a su madre, güey. Claro, sí, sí, güey. O sea, yo creo que ya llega a un límite, güey. Sí, 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 pero la verdad, güey, así que alguien me esté de verdad tirando el palo, pues no, güey. Ajá. O sea, no. Como te digo, hay veces que en el antro sí nos empujan, güey, me empujan, güey. Ya nomás volteo y le mando un beso, no sé, un bicho beso, güey. Se emputan más, güey, se mojan más, güey. Sí, güey, pues es que la idea de eso es como que ver que te den la madre, güey, y que explotes, güey. Y como ven que no, güey, pues les da más en la madre ese pedo, güey. Sí, sí. Oye, güey, ¿cómo relacionas, o sea, dices que te gusta, pues, hacer mamadas, güey, en redes y todo? ¿Cómo relacionas eso con el ámbito de hacer ejercicio, güey? Que yo creo que también es algo que te caracteriza mucho a ti en tu contenido, güey. Hay mucha gente que se inspira en ti, güey, para hacer ejercicio, güey. ¿Cómo balanceas eso, güey? O sea, también no sé si puedes decir cómo fue tu gusto por eso, güey. Ya me comentaste ahorita que, pues, a lo mejor si llegabas a sentirte menos, güey, o algo por el estilo, no sé si va de la madre. Sí, 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 pues de más morro, güey. Pues lo que dices de cómo combinar las mamadas con el ejercicio, es hasta suena rara esa mamada. Pero, pues, es que, güey, siento que así es, bueno, no siento, así es mi esencia, güey, como divertida, güey. O sea, divertida, güey, entonces lo que yo quiero, lo que yo expreso en los videos, güey, es que haciendo ejercicio tú también te puedes divertir, güey, de una manera sana, güey. O sea, tú, y hacer ejercicio, güey, lo que yo, pues, trato de transmitir, güey, que a veces ni lo trato de transmitir, es simplemente porque las personas me vean, güey, lo sienten, güey. O sea, yo no es que diga, ay, güey, voy a hacer este video para que le llegue a esta persona. No, yo siento que mi contenido, yo hago, yo hago mi contenido y ya la raza agarra sin que yo quiera. ¿Sabes cómo, güey? Simón, sí, y eso está más chido, güey, que es más orgánico el pedo. Ándale, güey, la palabra es más orgánico, güey. Entonces, es también lo que yo, yo quiero dar a entender, no, güey, que, pues, el gimnasio, güey, te sube la autoestima, lo pendejo, güey. O sea, yo, güey, cuando era introvertido, güey, también me afectaba mucho el físico, güey. O sea, y nunca lo he dicho, pero también, güey, cuando, pues, estaba más flaco y así, güey, no sé, güey, como que yo siempre quise ser diferente a las personas, güey. Entonces, cuando entré al mundo del gimnasio, empecé a ver mis cambios físicos, güey, así te empieza a crecer más el autoestima, güey. O sea, si eras delgado, güey. Sí, güey, sí. No, si era delgado, güey, estaba muy flaquito, güey. Al huevo. Pero yo le empecé a pegar al ejercicio desde los 14, güey. O sea, como que era un complejo que traía ahí desde morro, güey. Estar flaco, güey. Y yo empecé a hacer ejercicio, güey, hasta creo que desde más chavo, güey, güey. No mames. No al gym, pero sí hacía muchos fondos, güey. Nos poníamos un banquito, güey. Digo en plural, güey, porque yo y mi primo, güey, mi primo, el que le dio el Vegeta. Ah, Emilio. Como que siempre hemos tenido eso del gym, güey. Un besito, cabrón. Y pues ese güey estaba más borrillo, ¿no? Sí, güey. No, ese vato también estaba loco, güey. Entonces nos poníamos en estas rolillas, güey. No me acuerdo que escuchábamos, la neta. Pero la oreja de güey. O sea, me hace que sí, güey. Me la no. O sea, me hace que sí, güey. A veces no más. Poníamos nuestros fondos, güey. Hacíamos lagartijas, güey. Hacíamos abdominales, güey. Pero como que siempre lo del ejercicio, güey. Claro. Y como te digo, yo era introvertido, pero me daba cuenta que después de ese ejercicio me causaba un placer, una endorfina, güey. Satisfacción y todo. Sí, güey. Eso está chido, güey. Porque, o sea, también, güey, yo también de chico, cuando estaba por salir de la secu, güey, pues que también, güey, te crea, o sea, no sé, la tele, güey, y todas esas madres así espectaculares, pues te crean como un estereotipo, ¿no? De que no, güey, pues tienes que, los chavos tienen que estar así, güey, los chavos tienen que estar acá mamados. Entonces, yo la neta, yo sí caí en ese juego, güey, y yo sí empecé a tener muy baja autoestima de mi cuerpo, güey. Sí, güey. Yo siempre he sido delgado, pero sí me acuerdo que lo que fue prepa, güey, sí, güey, sí era de que bajo autoestima, cabrón, güey. A mí me mamaba tiempo de frío, güey, pues para traer así sudaderas, güey, por lo mismo, güey, que no quiera mostrarme. A huevo. Ya, conforme fue pasando, de hecho, una ahí que comparto, que te comparto, güey, es de que yo soy mucho de camisas, güey. Sí, güey. No sé si lo has visto. Sí, sí, sí. O sea, yo no usaba así, güey, de cuello redondo. Sí, sí, sí. Pero ese gusto nació por eso mismo, güey, porque según yo, güey, con camisas se veía menos flaco, güey, pero la misma mamada, güey. Sí, sí, sí. Pero así fue como me empezó a gustar las camisas, güey, y ahorita las uso porque pues ya me gusta ese estilo, güey, ya no tanto, o sea, ahorita ya me vale madre si estoy flaco, güey, porque yo realmente, eso es algo que se me hace chido de ti, güey, que tú, pues, o sea, güey, tenías ese pedo, y pues la trabajaste, güey, le chingaste, y pues ahí están los resultados, güey. Yo la neta nunca me puse como con esa disciplina de, no, pues le tengo que dar, güey, porque al fin de cuentas todo se puede, pero pues tienes que chingarlo, güey. Entonces es algo que sí se me hace muy chingón de tu parte, güey, y no se ve que desde temprana edad, güey. Sí, güey, sí, güey, sí se ve ahí, güey. Sí, güey, que no, sí, entonces ahorita la raza también me pregunta, güey, ¿cuánto llevas en el gym, güey? Y yo, no, güey, pues ya llevo como 11 años, güey, y se trepean, de que no mames, no, pues ya me la pelé, güey. Yo, no, a ver, a ver, güey, o sea, yo es lo que llevo, pero, güey, claramente una persona, güey, si se mantiene, o sea, en una dieta, güey, sin comidas libres, güey, sin tomar alcohol, güey, disciplina al 100%, yo creo, güey, que en unos 6, 7 meses, güey, 8 ya te empiezas a ver muy cabrón, güey. O sea, ya te, hasta en dos meses te empiezas a ver ya muy diferente, güey. Claro. Pero pues es que es difícil, güey, porque la verdad, güey, nuestra generación, güey, y si todo el mundo ahorita, cabrón, está acostumbrado a que todo es muy rápido, güey, y me incluyo, güey, o sea, me incluyo 100%, de que todo es muy rápido y así, güey, entonces es lo que por eso muchas personas, güey, les da hueva, güey, pues le pegan una vez o dos al gimnasio y dicen, ay, güey, no, pues está cabrón, güey, y pues sí está cabrón, güey, o sea, es que, pues la verdad, güey, hay días que yo me levanto y digo, qué puta hueva, güey, pero sé que me va a ayudar, güey, aparte, o sea, sí lo hago mucho, o sea, ahorita ya no lo hago mucho por estar mamado, güey, claro que sí lo hago, pero, o sea, mi mayor, mi mayor cosa por lo que lo hago es porque, güey, me siento muy bien, güey, o sea, güey, ahí es como mi terapia, güey, neta, güey, hay veces que estoy bien enojado, güey, bien triste, güey, no sé, güey, voy al gimnasio, güey, y es como si me quitaran esas estresas, güey, me chuparan los delirios, cabrón, o sea, es que no se me confesara, güey, salía así, salgo así al gimnasio, güey, neta, qué chido, cabrón, eso está bien verga, güey, cuando llegas a ese punto que ya lo haces por gusto, güey, porque te, es como un espacio en el que tú te desahogas, güey, está con madre, güey, porque yo creo que es por etapas de inicio como que sí lo haces, pues de cierta forma así buscando como un cambio físico, güey, y volvemos a lo que tú dices, güey, que no ves cambio, güey, ves lo mínimo y te desesperas y lo mandas a la chingada, pero ya cuando llegas a ese punto que lo haces porque es como ya rutina diaria de tu día, güey, para despejarte, y la madre, eso está con madre, güey, o sea, yo quiero llegar a eso, güey. Pues la verdad es la tirada, güey, o sea, es la tirada, güey, de todos, yo creo, es lo mejor, güey, ya cuando uno empieza a hacer las cosas por su bien, güey, es lo, pues es lo mejor, ¿no, güey? Claro. Lo siento yo, cabrón. Oye, güey, quiero tocar un tema, güey, hay mucha raza que, bueno, ya, yo creo que hay ya raza que sabe, güey, de ese pedo, pero a lo mejor ahí malinterpretan o no saben bien qué pedo y nomás andan ahí hablando, güey. Ah, güey, güey. No sé si puedes platicar cómo fue el tema de que te anexaron, güey, que tuviste ahí un tiempo anexado, güey, que andabas en todo ese mundo de las... ...gaz, güey. Sí. ¿Cómo fue ese pedo? La moripasca, güey. Ah, que dijiste que ya eras que empilado, güey. No, pues, güey, yo como te digo, yo era muy introvertido, güey, como que me... Yo mismo solito me creé un personaje como de bad boy, güey. O sea, pero no bad boy como los caritas de las películas y así, como que bad boy, güey, de esencia fría, güey. Ok. Como que muy... O sea, como que yo sentía que tenía una energía de maldad, güey, la verdad, güey. Y me gustaba mucho el metal, güey, el rock, el metálico, güey, pero el black metal, güey. O sea, las canciones acá, güey, diabólicas, güey. O sea, las de Satanás, güey. Me gustaba, cabrón. O sea, yo cuando escuchaba el metal, güey, yo me sentía sentir poderoso, güey. Ok. O sea, era una... O sea, sí lo sentía. Güey, lo sentía el metal, güey. O sea, es lo que sienten los metaleros, güey. Porque yo fui un güey y sienten la vibra sádica, güey. Y te sientes acá como diferente a las personas. Como te digo, a mí siempre me gustó como que yo siempre quise ser diferente, güey. Y con eso, ser metalero, güey, pues es como que de que, ay, güey, qué pedo con ese güey. Eso me gustaba, güey. Ah, ya, ya, ya. Ahí relacionados ese pedo. Sí. Tampoco es de que tenía la fachita así de que el pelito así, güey. No, no, yo era... No, güey. O sea, tampoco era de que me vestía así, pero pues sí era metalero, güey. La neta. Entonces, pues también, güey, cuando te empiezas a escuchar mucha música de eso, güey, solito, tú te empiezas a contaminar, cabrón. Eso... Ah, perdón, güey, que te interrumpo, güey. Eso... ¿Estabas aquí, güey? Sí. ¿O te fuiste a...? No, aquí. Eso estaba aquí. Ok. Yo fui metalero aquí, güey. O sea, fue una etapa de mi vida, como que me volví metalero y me gustaba mucho, güey. Y... En esa etapa, güey, fue cuando apenas acababa de salir de... de la prepa, güey. Ok. Entré a la carrera de administración de empresas, güey, y la verdad, güey, pues no me gustó nada, güey. Me estaba yendo de la chingada y llegué con mis papás y les dije, oigan, pues denme la oportunidad de irme a Canadá, güey, a estudiar inglés y, pues, ya sabes que la vendes, ¿no, güey? De que se los prometo que voy a llegar ya con lo que quiero hacer de grande y puras mamadas, güey. Y ya, güey, pues la verdad, muy lindo mis papás, cabrón. Pues me dieron la oportunidad y me dijeron, sí, güey, órale, vete para allá, güey. Pues la verdad, yo... Yo no me gustaba convivir con personas también, güey. O sea, yo como... Era nada más yo y el metal, cabrón. Ya, ok. No me gustaba, güey. Entonces me mandan allá a Canadá, cabrón. Mi escuela era en Downtown Vancouver, güey. Ok. Y a mí me mandaron con una host mom. Yo vivía en North Vancouver, creo que se llama, güey, si no me equivoco, sí. Ok. Mi escuela era en Downtown y yo vivía en North, güey. Era como una hora y media de camino para llegar a la puta escuela, güey. No mames. Entonces era un puto delirio, güey. O sea, al día me tripeaba muchísimo, güey, por ir a la escuela, güey. ¿Y te estabas con familiares? Sí, y llegas con una host mom, se llama. Ah, ok. Las que ponen su casa y tú les pagas y te dan de poner, güey. También tuve un chingo de pedos con esa mincha señora, que te limitan la comida, güey. Y luego, güey, todas mamadas, güey, me caían en la puntita, güey. Y luego tenía un chingo de gatos y perros, güey, cagadas por todos lados, güey. No, o sea. Y luego yo era maligno, güey. Entonces yo la veía y decían, puta madre. Pero bueno, güey, y me causaba mucha hueva ir a la escuela, güey, y luego llegaba a la escuela, güey, y pues todas las personas, no sé, había muchísimas de Corea, de Japón, güey. Estaba muy chingón la escuela, güey, de todos lados del mundo, güey, de ahí. Entonces, pues todos socializaban muy lindos, güey, muy bonitos se veían. Y yo era un culero, güey, no me gustaba socializar, güey. Ok. Y me acuerdo que se juntaban después de la escuela, güey, pues para conocerse, güey. Ahí vas a conocer personas, güey. Y yo, no, no quería, güey. Yo no quería, no sé por qué. Oye, si te decían de qué, güey, vamos a caer en la escuela. Obvio, obvio. Se acababan la escuela y de qué, ay, vamos a irnos todos a, no sé, güey, al cafecito. A comprar cafecito y a ver qué pedo. Yo me iba al gym, güey. Entonces, yo me iba al gym, güey, a escuchar mi metal, güey. Tú lo digas, mamá. Yo no me mames, puñeto. Yo me iba al gym a escuchar metal, cabrón. Ok. Y así, güey, me la empecé a vivir, güey. Y, güey, me empezó a dar, piche, depresión, cabrón. Pues es que ya. Iba a la escuela y decía, güey, no quiero estar con esta bola de chaquetas, güey. Yo era muy culero, güey, la neta. No, güey, deja tú eso, güey. Agarré el camión a mi casa y llegara a verle la cara a la señora, güey. A la vez, güey. Neta que me zurraba, güey. Y luego, pues a mí me gusta la cebolla, güey. Y a veces cocinaba con cebolla, güey. Y luego llegaba y yo, pinche vieja, güey. Neta, güey. Neta, güey, que... O sea, vivía en frustración, güey, en enojo, güey. Y decía, qué chingos voy a hacer, cabrón. Ok. Aparte, no tenía amigos, güey. O sea, no tenía amigos, güey. Llegaba el fin de semana y, güey, también batallé mucho para conocer la ciudad. Entonces, güey, a veces que me perdía, cabrón, me perdía dos horas, güey. Y decían, oh, mames, güey. Mucho chingo de delirio, güey. Ya. Y luego, güey, pues fueron unos compas de Torreón allí a... Porque ya habían vivido de Vancouver, güey. Fueron unos compas, güey. Y empezaron a sacar motita y todo, güey. Y... Pues con ellos ya son mis compas. Ya salí con ellos, ¿sabes? Ya los conocían. Y ya, güey, pues... Ah, vamos a quemar motita. Y yo, ah, pues sí. Y ya quemamos... ¿Esa fue tu primera vez? Esa fue mi primera vez, güey, Simón. Pues me fui al culo, güey. No me gustó, la neta, güey. Y se quedaron un rato esos güeyes, güey. Entonces, pues ya, me quedé con ellos allá a dormir, güey. No fui a la escuela un rato, güey. Y luego, al día siguiente, empezamos a quemar otra vez motita, güey. Y ya no me pegó tan culero, güey. Y así, pues quemamos, ponle tú qué, como unos cinco días seguidos. Y luego ya se fueron estos güeyes, güey. Y... Y yo dije, ay, güey, pues... ¿No sentías la...? Yo dije, pues no, no, que no. En lo absoluto sentía adicción, güey. Pero dije, ay, güey, pues como que... Ya me empezaba... En los últimos días ya empezaba a sentir como que gustito por la... Y ya como estaba solo, güey, dije, ay, pues me voy a comprar un porrito, ching su madre. Y la verdad, güey, es súper fácil comprar por la... Sí, pues es legal el... Ahí hay muchos laboratorios mamalones, güey. Ajá, güey. Ahí era el... Era mi... No sé, güey. Me causaba placer llegar a esos lugares, güey. Ok. No mames. El laboratorio es literal, güey, que ahí podías ir y... Pues no, tampoco laboratorios, güey, pero pues sí, güey, dispensarios, güey, que llegabas y... Llegas como... Pues sí, güey, tienen las... Las botas nuevas, güey, las que más pegan y tienen una infinidad de... Chingaderas. Un chingo de variedad. Chingos, está chido, güey. Está chido, pero pues de la verga. ¿Sabes cómo? Ya, güey, yo me empecé a comprar mis porritos, güey. Allí vendían porros, güey. Y le empezaba a dar... Me acuerdo que yo fumaba, güey. Cuando ya me iba de la escuela a mi casa, güey, me salía de mi casa y al lado había un bosque, güey. Y normal que, güey, había un bosque. Entonces me daba gallitos chiquitos y ya me ponía bien pendejo y yo decía, ah, cabrón, está chido, güey. Y me reía yo solillo de que... No, está chido esto, güey. Y luego me gustaba ponerme mi musiquita y sentir la moto también, güey. Y luego con el rock me sentía más poderosillo y yo, ah, cabrón, está chido. Pero me daba dos, tres gallos, güey, la neta. O sea, y luego lo apagaba. Y luego decía, ay, güey, no, está chido, güey. Y al día siguiente volvía a quemar otra vez bacha. Y otra vez, güey, y luego pues empecé a fumar un poquito más, güey. Todos los días quemaba como un poleto que a las siete de la noche era mi horario, güey. Y luego pues empecé a fumar un poquito más, güey. Ay, güey, está chido, está chido, güey. Pero como que poco a poco, güey, me empecé a hacer buen pedo, güey. O sea, ¿sabes cómo? O sea, yo era un malo. Entonces con la m***ita, güey, me empecé a hacer chido, güey. Como que ya se me hacía la carilla así de que... Se me empezó a... Como que se me quitaba lo reprimido, cabrón. Me ayudó mucho, güey. La neta, la p*** también, güey. O sea, sinceramente, güey. Ok. Me ayudó a quitarme toda la pinche maldad, güey. Entonces ya no escuchaba tanto metal, güey. Y luego ya... Bueno, pues ya como me empecé a hacer más dependiente, güey. Como que me empezó a abrir la cabeza, güey. Y dije, güey, ya me voy a salir de la casa de esta m***ja, güey. De la señora, güey. Y un día agarré mis cosas y dije, ching su madre, güey. Y me fui a vivir con unos compas que empecé a tener allá, güey. Ok. O sea, ya empecé a hacer compas, güey. También de Torreón, los vatos, güey. Ah, no mames. Sí, güey. Pero... Pues de Torreón, entonces ya me fui a vivir a Dantan, güey. Y la m***ta, güey, pues me hizo muy good vibes, güey. O sea, ya llegaba a la escuela, ya me gustaba ir a la escuela, güey. Si eras de amor y paz y la verdad. Pues tampoco así, pero sí, güey. ¿Sabes cómo se hacía? Ya una persona que ya como que podía sentir los sentimientos de las personas. No sé si me explico, güey. Sí, sí. Como que antes me dolió el madre, güey. Ándale, güey. Es la que estaba buscando, güey. Ya era una persona más empática, güey. Entonces me gustaba ya las dinámicas de la escuela, güey. Ya hasta hablaba inglés, güey. Me gustaban las dinámicas de la escuela hasta, güey. Me acuerdo que salí dos, tres veces con una coreanita, güey. Bien bonita, bien bonita, güey. Sí, güey. Pero yo ya no podía dejar de quemar m***a, güey. Ok. O sea, ya me empezó a gustar mucho, güey. Entonces me daba cuenta que cada vez que dejaba de fumar gallo, güey, me volvía a ser un chico malo, güey. Ok. Y no me gustaba ya. Ya, ya. Sí, como que huías de eso, ¿no? Ándale, güey. Entonces ya no me gustaba ser malo. Ya. En pocas palabras, homie. Y... Y pues muy bien, güey. Así duré como unos tres meses siendo good vibes y me la pasé de huevos, cabrón. Obviamente era un adicto de cagada, güey. Y... Y es lo que dicen también mucho con la m***a, güey, que es la puerta para otras m***as, güey. Ajá. Y me acuerdo que una vez una roomie, güey... Ah, pues bueno, tuvimos una roomie, hay morras, güey. No creas que nos las agarrábamos ni nada, pero pues ahí andaban, güey. Ajá. Y a ella le gustaba mucho la m***a, güey. La m***a, pues es como un éxtasis, güey. No sé si lo habías escuchado. No, güey, pero... Sí, la m***a es como un éxtasis, güey. Te lo puedes meter en píldora, güey. Te lo puedes meter en polvito, güey. Ok. Y tú te chingas a esa madre y es como... En las películas, güey. Es como... Las películas que empiezan a bailar así de que... De que se... No sé, güey. Así, güey. O sea, te prende más. Ajá, güey. Te despierta todos tus sentidos, güey. Ya, ok. Y, bueno, a ella le gustaba mucho la m***a, güey. Y nos decía que vamos a meternos en la calle al gorgo. Es un pinche bar de allá, güey. Ok. Que en ese bar nomás venden drogas, güey. Y venden Red Bulls y agua, güey. Ok. Bueno, venden energizantes. Pero bueno. Nomás venden esas mamadas, güey. Ajá. Y nosotros no queríamos ir, güey. Y una vez nos jaló, güey. Y fue la primera vez que probé el m***o, güey. Anda, güey. Delicioso, güey. La letra, güey. No, vamos. No, andaba bien drogas yo con la m***a ahí sentado. Y luego ya... Pues estábamos todos culeados, güey. Estaba súper trippy el bar, güey. Súper trippy. Tenía unas pantallas gigantes y en las pantallas había visuales de que se cortaban la cabeza. Y... A la verga, güey. O sea, ¿sí estaba ese pedo o usted? No, sí, no, sí. No, o sea, eso fue antes de meterme la m***a, güey. Ah, ok. Ya, luego ya me metí la m***a y empezaba los visuales y así. Pero todavía no me pegaba, güey. ¿Es como la L7, güey? No, no. Esta es otra mamada. Ah, ok. ¿Me fui a la verga? Sí, sí te fuiste un poquito al pedo. Pero eso voy. Ok. Sí, pues bueno, güey. Yo no leí, güey. La neta, me la pasé chingón, güey. No me pegaba, güey. Me pegó como después de unos 45 minutos, güey. Yo estaba ahí sentadillo con mi roomie de allá, güey, que también se la había metido, güey. O sea, bueno, se había metido la tacha, güey. O sea, que también se había metido la tacha, güey, m***a, güey. No, no mames. Y luego ya, güey, pues nos damos ahí todos despedidos de m***a. ¿Qué, qué, güey? Pues vámonos ya al cuarto. Esta madre no paga. No, pues vámonos. Y en ese momento, güey, nos levantamos y nos empezó a pegar a madres. Y no podíamos dejar de bailar, güey. Te lo juro, era como una... No podía dejar de bailar, güey. No pude dejar de bailar, güey. Y me la pasé chingón, la neta. O sea, fue un sentimiento muy eufórico, güey. O sea, demasiado euforia, güey. Y al día siguiente nos fuimos del bar, no sé, te ponen tú que llegamos a las doce, nos fuimos como a las nueve y media de la mañana, güey. Y seguíamos bien prendidotes, güey. Y llegamos al día para nomás a quemar m***a, güey. Y no me dormí, yo creo que como hasta las cuatro de la tarde de ese día, güey. Y creo que me dormí bien poquito, güey. Y me despertaba y volví a quemar, güey. Entonces, güey, pues nunca tuve un bajón, güey. ¿Sabes cómo? Ok. De toda la química esa que me metí, güey. Nunca tuve un bajón así como una crudita, güey, que se te quita, güey. O sea, nunca. Entonces, yo nomás me pegaba. Ya era así. Yo me pegaba el bajón y me d***, güey. Como te digo, güey, también antes de meterme el bajón, güey, o sea, me empezaba a sentir un poquito bajo de... Me empezaba a pegar otra vez la maldad y así me daba un gallo, güey. Entonces, era mi solución, el gallo, güey. Y nunca me llegó una cruda, güey. Entonces, siento que eso, güey, me empezó a comer el cerebro, no sé, cabrón. Sí, inconscientemente era así como... Sí, güey. Ya algo normal para ti. Sí, no, pues sí, güey. O sea, después de eso me empecé a sentir como que más liberal, güey. Como que te empiezas a sentir más liberal, güey. Y ya me estaba dando... Bueno, me doy cuenta ahorita. Ahí no me daba cuenta ni de pedo. Pero me doy cuenta ahorita que, güey, ya estaba subiéndole mucho a mi exceso de mariposa, güey. Y luego, güey, se nos ocurrió la idea de meternos un papel, güey, de lo que dices, del ácido, del LSE, güey. Ok. Y nos metimos un LSE, güey, después de... Yo creo que después de una semana de eso, güey. Y, güey, ya, güey, nos metimos el ácido, güey. Anda, güey, también bien mamalón, la neta, güey. O sea, pues, una experiencia muy chida, güey. Obviamente, pues, todo tiene su consecuencia, güey, pero no, hombre, güey. Me acuerdo que esa madre me hizo ver visuales y... No sé, güey. Yo le lo platico, güey, que, güey, como que esa madre también me ayudó mucho a encontrar mi personalidad, cabrón, no sé, güey. Ok. Fue muy extraño, güey. Cuando estaba en el viaje del LSE, güey, yo sentía como que una fuerza, güey, en mí, güey. Como que empecé a caminar diferente, güey. Te lo juro, güey. Fue como me empecé a convertir, güey. En el Elementor. Me empecé a convertir en el Elementor, güey. O sea, estamos hablando que eso tenías, ¿qué? ¿Unos 19 años? Sí, no, tenía 19, güey. Ajá, ok. O sea, con el m... Fue totalmente diferente, güey. Porque esa es una pinche... Es una medicina. Esta mamada como que tiene más chingaderas. Ok. Tiene más psicodélias y la chingada. No sé, güey. Me empecé a... Empezar a sentir así, güey. Me acuerdo que se acabó el pecho, güey. Como que veía cosas y decía, ¿qué pedo, güey? Como que me siento súper fuerte, cabrón. Güey. Me acuerdo también, güey, que trepaba las señales de alto, güey. No sé cómo chingados. Las trepaba, güey. Güey, las trepaba, güey. Y luego me subía a los árboles, güey. Y luego como que me sentí el líder de los que nos habíamos metido el ácido. Yo, vénganse por acá, güey. Vénganse, güey. Me quitaba la camisa, güey. Yo me sentí así que... Qué pedo, estoy mamadísimo, cabrón. Me veía así, güey. Y yo decía, ¿qué pedo, güey? Esta mamada, ¿qué, güey? Y luego me acuerdo que llegamos a la playa, güey. O sea, viajamos por... Viajamos. Bueno, pues caminamos por el bosque, güey. No, 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 no. Yo me sentí como un explorador, güey. Como los del parque jurásico y así, güey. Neta, güey. Y luego llegamos a la playa, güey. Y llegamos a la playa y yo así, ¿qué pedo, güey? Como de qué, güey. ¿Dónde estoy, güey? Y me acuerdo que agarramos un spot, güey. A mí, la neta, no me gustan mucho las canciones de Led Zeppelin y así, güey. Ah, sí, güey. O sea, me gusta usar las playeras para hacerle la mamada. ¿Cómo se llama la otra banda, güey? Led Zeppelin. De esas que fueron bien famosotas, güey. Este pinche... Pink Floyd, cabrón. Ok. Pink Floyd. Una mamada. A mí se llora. No, güey. Es que es la neta, güey. Lo he ido a la playa así. Pero aparte ya trae parado el pecho, cabrón. Que no mames, güey. Y agarramos un spot, güey. Y me acuerdo que habíamos comprado cervecitas y ahí íbamos a sacar los porritos, güey. Y ya empezamos... Nos sentamos, güey. Empezamos a echar cheve, güey. Toque, güey. Luego pusieron las canciones de Led Zeppelin. Bueno, perdón. De Pink Floyd. Y a mí no me gustaba, güey. De repente empezó a sonar... Y yo, ¡Jala, mira! Y, güey, te lo juro que me empecé a viajar hermoso, güey. O sea, fue como un momento demasiado bonito, güey. Le tomaba la cheve y decía, güey, sabe deliciosa, güey. Me echaba un gallo y decía, ¡No mames, cabrón! ¡Qué hermoso, güey, vivir, güey! O sea, empecé a apreciar lo que es la vida, güey. No sé, güey. A la verga, güey. Veía el mar así, yo echando porrito y decía, güey, ¡No mames! ¡Está rojo! Te lo juro, güey. Empecé a ver el mar rojo, güey. Lo vi a verde y yo a la verde. Olas así gigantes, güey. Ahí ni hay olas, güey. Olas enormes, güey. Empecé a ver hasta gente surfeando y así. Y luego los putazos de la roda porque ya sabes que son como ¡Pum! ¡Pum! ¡A la verga! Todo tripeadote, güey. ¡No mames, güey! ¡Hermoso, güey! ¡Hermoso! ¡Hermoso, sí, güey! Y luego me acuerdo, güey, que después de ese momento fue muy épico, güey. Y ya me paré. Después de ese momento me paré, güey, vi unas morritas, güey. Y yo no me gustaba hablar de las morritas. Era culo, güey. ¡No mames, güey! Llegué como, Dios, güey. Llegué con unos huevos, güey. ¿Qué onda? Ok, la verdad. Y ojalá. Y hasta yo, güey, como que me hablé a mí mismo de que qué pedo contigo, güey. ¡Tú no eres así, güey! Y dije, no mames, pues esta madre se me hace que esta es la solución, güey, de la existencia, güey. Y empecé a conterrar con las morras chingoncísimo, güey. ¡Ah, mamalón, güey! Nunca en mi vida había platicado tan cabrón con unas minas, güey. O sea, en esos tiempos, ¿verdad? Sí, bueno. Y ya, güey, pues de ahí nos fuimos al NEPA, güey. Chingoncísimo, güey. La verdad, como que todo súper increíble, güey. Y al día siguiente, güey, pues fue igual. Me dormí, güey. No mames, yo creo que las pinches... No sé, güey. 9 de la mañana, güey. O sea, no me acuerdo, güey. Y nos lo metimos a las 2 de la tarde, güey. A la vez. Sí, aparte, bueno, este es un paréntesis, güey, pero me acuerdo antes de meternos el papel, güey, que me dijo un rumi, güey, nomás ten cuidado con la oscuridad, güey. Como que inconscientemente te empiezas a tripear, güey. Cuando era noche yo estaba tripeado, güey. Sí, sí me han dicho eso, güey, que te empiezas a tripear así, de que como que ves que alguien te observa, ¿no? Bueno, es que me empecé a tripear porque me dijeron que me podía tripear con la oscuridad. Entonces, como que me causó así, güey. Ah, bueno, otra cosita también, güey, como que no había comido nada en ese día, güey. La noche me eché un pinche sándwich, güey. Güey, sentí las papilas gustativas, güey. Como que conexión con el sándwich, güey, güey. Y bien delicioso, güey. No, mami. No, bien mamelón, güey. La neta, bien mamelón. Todo, güey, en el viaje de LSP, sinceramente. Hay que aceptar la puta realidad, güey. Pero todo tiene sus consecuencias, güey. Al día siguiente, güey. Cabrón. Pues, igual, nunca me dio una cruda. Nunca me dio un bajón. Me dormí, yo creo, que a las nueve me desperté a la una y lo primerito, nomás sonaba el bong así. Verga. Y otra vez hasta el culo, güey. Desde la mañana, güey. Ay, güey, vente, güey. O sea, yo ya quemaba. O sea, yo quemaba las veces que estaba despierto, güey. O sea, ya no era de que en la mañana, noche. No, pues era cada segundo del día. Verga. Y si me bajaba era quemarle otra vez, güey. Pero sí, o sea, te platico, güey, que no me dio ninguna cruda, güey. Tampoco. Entonces, empecé a quemar, güey. Y automáticamente mi cerebro, güey, se quedó como que con las piezas de esas d***, güey. Porque nunca bajé avión ni nada. En ningún momento, güey. En ningún momento me sentí sobrio, güey. Ya. En mi trayectoria, güey. Entonces ya empezaba a ver cosas raras, güey. Me empecé a tripear, güey. Ya empecé a tener psicosis, cabrón. Empecé a tener delirio de persecución, güey. Empecé a tener delirio de un chingo de cosas, güey. Y... Y, güey, luego conocí a una morra, güey, que fue como el amor de mi vida en ese momento, güey. Y la pasión fue demasiado, demasiado, güey. O sea, yo me enamoré el primero o el segundo aunque la vi, güey. Obviamente yo creo que también fue por la droga. O no. No sé, güey. Pero fue demasiado bonito, güey. Entonces, pues... Duré con esa morra, güey, como una semana y media, güey. No mames. Sí, güey, una semana y media, güey. Y la verdad fue demasiado, no sé, güey, yo sentía demasiado amor, güey. Como que demasiado amor, güey. Y como te digo, güey, se dio cuenta de que yo estaba loco, me imagino, güey. Y un día llegué a mi casa, güey, y estaba una carta de ella mandándome a la chingada, güey, que ya no me podía ver y que nos íbamos a ver en diferente mundo, güey. No sé. Y me empezó a tripear. Entonces yo ya estaba todo tripeado, güey. Empecé a leer eso, güey. Me empecé a ir al pedo. O sea, yo me fui al pedo, güey. O sea, ya traía así cosas y media, güey. Yo traía... De hecho, busqué después de todo lo que me pasó, güey. Yo tenía todos los delirios, güey, que pueden existir en mí, güey. Así, cabrón. Y luego, güey, me pegó un puto solo a la carta y no sé por qué, güey. Saqué unas Alcacercer Bus de mi mochila, güey. Y me las metí, güey. Me metí dos pastillas así, güey. Y esas mamadas, o sea, que se hacen burbujas, güey. Me empezó a salir espuma y el hocico, cabrón. Me querían matar, yo creo, güey. O sea, no sé. No tengo idea. Como que hay cosas que no me acuerdo muy bien, güey. Me metí esa mamada. Me empezó a salir espuma y el hocico, güey. Y mis rumines me llevaron al hospital para que me agarraran un lado de estómago. No supieron que eran pastillas para el malestar, güey. O sea, han de haber pensado, este güey se está matando, no sé. Y me llevaron al hospital, güey. En el hospital dijeron, no, este puñeto no tiene nada, güey. Pero se va a quedar, güey. Se va a quedar porque está loco, güey. O sea, porque está trastornado. Entonces, güey, me quedé en el hospital, cabrón. Me dejaron al hospital en un cuarto bien chiquito, güey. Y al día siguiente me traspasaron al psiquiatra, güey. Me quedé en un cuarto bien chiquito. Me inyectaron ahí, güey. Y todo el pedo porque como que no podía dejar de moverme, güey. Me inyectaron ahí, joder, puto. Y me durmieron, güey. La siguiente, güey, me subieron a cama y me amarraron, güey. Y me traspasaron en el hospital psiquiátrico, güey. Y te digo que parecía el pinche La Isla Siniestra, güey, de Leonardo DiCaprio, cabrón. Neta, güey. Y yo, qué pedo, güey. Porque ya todo era como una película, güey. O sea, ya no sabía ni qué era real, ni qué... Yo ya como también me sentía como un actor, güey. De que, qué pedo, güey. ¿Qué está pasando aquí, güey? Como que está bien raro, güey. Y todos los días me sacaban sangre, güey. No sé, estaba súper tripeada la vibra, güey. Ahí en el hospital, güey. La mía. Y, pues, güey, para sacarme de ahí le tuvieron que hablar a mis papás de Torreón, güey. De que, güey, a su hijo lo enterraron, güey. Y para sacarme la única solución era que ellos vayan por mí, güey. Entonces, ellos fueron por mí al psiquiatra, güey. Y yo tenía delirios de grandeza, güey. Yo me sentía Jesucristo, cabrón. Bueno, Dios. O sea, yo me sentía un Dios, cabrón. Entonces, como que me daban sermones y yo así como que, güey, yo tengo ya la llave en mi cabeza, güey. Yo ya soy súper inteligente, güey. No sé, güey. Tenía varios... Dilemas. No, varios trastornos, güey. Y me trajeron aquí a Torreón, güey. Y al día, güey, me fui a quemar, güey. Y luego el día siguiente, güey, pasaron... O sea, me quedé a dormir sin el permiso de mis papás a casa de un compa, güey. Y pasaron por mí el día siguiente, güey. Y me dijeron, no, pues, bueno, te vamos a llevar a comer caldito de pollo a casa de tu abuela, güey. Y yo, ah, Simojon, qué chingón, vamos con mi abuela. Todo tripiadote, güey. Y ya, güey, pues, te digo que... que empecé a sentir una vibra muy extraña, güey. Como que todavía ya percibía mucho las vibras, güey. Ya, sí, güey. Y se estacionaron en un lugar, güey. Yo empecé a sentir raro, así que qué pedo, qué pedo. Y de repente salieron como, güey, seis, siete monos de... Pues sí, de la puerta de enfrente, güey. Yo qué pedo, güey. Me empezaron a agarrar, güey, a someter y así, güey. Y no podían conmigo, cabrón. Porque también tenía delirio de superfuerza, güey. Entonces, güey, Chile, que como que te empiezas a creer las cosas y... No sé, güey. Y luego mi papá me agarró, güey, ahí fue como que dije, ay, la verdad, güey. Y ahí fue cuando, güey, neta sentí la vibra rara de que no mames, mi papá me está... Yo no sabía qué pedo, güey. Que tu papá llegue a ese punto de agarrarte... Me estaba sometiendo, güey. O sea, me estaba arcando el cabrón, güey. Yo a la verga, güey. No, pues ya me dejé. Ah, como que medio... Ah, la verga. No, pues sí, güey. Pero yo no sabía qué chingados, güey. Entonces me agarraron así de cunita, güey. Y me metieron a... Pues al anexo, en este caso, güey. Me metieron, güey. Y me acuerdo que... Pues iba llegando, güey, así de cunita, güey. Y me metí cantando la canción, güey. De yo soy el loco más loco de todo. La del cártel de santa, güey. Sí, güey. La tenía bien presente, güey. Entonces imagínate todos los anexados que me veían así. A la verga. ¿Qué pedo con ese vato, güey? Me traían así de cunita y yo cantando así. A la verga, güey. Tú eres el pinche diablo, cabrón. Y ya, güey, pues ahí en el anexo, güey. Me inyectaron, cabrón. Para que se me bajen los huevos, güey. Como que llegué muy rabioso. Bueno, me encueraron, güey. A sentadillas y así. Para que no traigan nada en el yo-yo. En el yo-yo. No mames. Simón. Y luego, güey, me inyectaron, güey. Para que me dopen. Y me desperté como a las 9 de la noche de ese día. Me entré como a las 2, 3 de la tarde, güey. Me desperté como a las 9 de la noche. Y me había todo trepeado. Así de que pedo con chivas todo, güey. Y llegó un morro, güey. Y de que, güey, pues aquí estás en un centro de la rehabilitación, güey. Aquí te la vas a llegar a pelar, güey. Y no estoy mamando que me dio unas lentejitas. Solo de buena voluntad. Échate tu cena, güey. Y yo, ¿cómo, pendejo? ¿Qué es esto, güey? Y ya se empezó a acercar la gente. Y así, güey. Pues que estoy en un centro de relimitación 5 meses, güey. Y pues así fue como me anexaron, güey. O sea, si estuviste los 5 meses. Sí, güey. Sí, estuve los 5 meses, güey. Oye, güey. Y así estuvo el pedo de que me anexaron, güey. ¿Y cómo es ese pedo ahí? O sea, ¿cada quién está en un cuarto, güey? ¿O sí convives con raza, güey? Pues bueno, güey. A mí, güey, pues a mis papás, güey, me metieron en el cuarto VIP, güey. O sea, está en la anexa, güey. Y ahí el cuarto VIP, güey. Que en el cuarto VIP, el único beneficio que tienes que está, pues, güey, ahí está muy chingón es que tienes tu propio baño, güey. O sea, el cuarto VIP es de 4 personas, güey. Yo compartí a 4 con 3 personas más, güey. Y compartí a baño con esas personas, güey. Y nadie podía entrar en ese cuarto más que nosotros. Ni a ese baño. Ese baño es lo personal, güey. Y la ventaja que tienes, güey, es que, güey, los demás pinches churpios, güey, es que se bañan todos juntos, cabrón. Ya. Te ven cagar, güey. La puerta abierta, güey, está de la verga, güey. Claro. Eso fue un pinche parote, güey. La neta, güey. ¿Tú no pasaste por eso? Pues yo no. Yo, pues, gracias a mis papás me pusieron en el VIP, cabrón. Pero, no, se veía horrible, güey. Horrible a la verga. Sí, no mames. Ay, si el mío estaba a ojete, güey. Vi a VIP por nomás el baño, cabrón. Sí, no. Estaba horrible, güey. Pero, pues, sí, eso era el beneficio, güey. Y ahí, güey, te ponen una tarea, güey, un servicio, güey. O sea, tú ya cuando eres eso, aparte tú ya eres un número, cabrón. No me acuerdo bien cómo era, que nos decían, güey, pero según yo, cada quien teníamos un número. Y a punto González. No me acuerdo, güey. Algo así, güey. La neta, güey, o sea, tardé en que se me bajara el avión, güey. O sea, tardé en que se me bajara el avión, güey. Bajé el avión como después de una semana o dos, güey. Me estaban dando muchísimos medicamentos y se me empezaron a quitar los delirios, güey. Y en un momento ya yo... Ya era un zombie, güey. Pues sí era consciente, pero muerto en vibra, güey. Ya. O sea, porque sentí que se me habían quitado mis superpoderes, cabrón. Claro. Entonces, güey, me sentí horrible, güey. Y luego con la abstinencia de la m***, güey. No, mames, yo quemaba diario a cada segundo, güey. Entonces me empezaba a sentir horrible, güey. Horrible. Entonces me tenían que medicar, güey. ¿Qué te iba a decir, cabrón? Y así, güey, pues yo me la viví horrible, güey. Sí estuvo... Horrible. O sea, sí catalogas ese... Obviamente, güey, no es como que algo chingón, pero sí catalogas como una etapa muy culera de tu vida, güey. Mames, pues fue la peor experiencia de mi vida, güey. Pero la mejor, no sé, pues sabes cómo, güey. Si no me hubiera metido a mí en el anexo, güey, yo me hubiera... O me hubiera matado, güey. O me hubieran matado, güey. O no sé qué hubiera pasado, güey. Pero estaba bien loco, güey. O sea, estaba bien loco, güey. O sea, de que entraste, güey, a que saliste, sí viste un cambio muy cabrón, güey. O sea, sí saliste así como con la idea de... Verga, no, pues ya... O sea, yo no le voy a dar a eso, güey. Ya este pedo es una lección de vida, güey. No, güey. O sí saliste estoy así como... No, yo lo que quería hacer era droga, güey. Güey, cabrón, en el anexo convives con puros locos, güey. Y los locos nomás hablan de droga, güey. Claro. Lo único que hablábamos era de droga, güey. Entonces yo ya me quería meter más droga, güey. O sea, a mí me sirvió muchísimo el anexo, güey, para que no me mataran, güey, o que no me mataran, güey. O sea, fue como un refugio, güey. Claro. O sea, sí, güey, te refugian, güey. Obviamente cada quien aprende a base de sus cosas. Obviamente hay gente que le puede servir el anexo y así, güey. Pero a mí no me sirvió, güey. O sea, sí, el anexo sirvió para que me dieran un refugio, güey. Pero yo no estaba consciente. Yo estaba muerto en vibra. Entonces todo lo que me decían me lo pasaba pero por el culo, cabrón. Imagínate, güey. Yo no quería cambiar, güey. Yo no quería. Entonces llega un güey, güey, que no conoces y te empiezas a decir, oye, güey, échale ganas, cabrón. Les chingas a tu madre, güey. O sea, tú no me estás diciendo eso, güey. Y luego está culero, güey, porque también, güey, te dicen que te ibas a hacer de tu vida y así, güey. Oye, güey, no tenía metas alguna. Entonces todo eso te genera tripiada, güey. No vales madre, güey. Entonces todo eso, güey, uno lo puede agarrar como, ay, güey, esto, güey, me está diciendo que le eche ganas. Ay, sí. O pues solo, güey, como enojo de que, a ver, güey. Yo ya valí verga, güey. Ya. Y así como, bueno, o sea, te lo voy a resumir rápido, güey. Te ponen un servicio, güey. Ahí en el anexo, yo me acuerdo que yo limpiaba baños, cabrón. O sea, cada quien tiene un pinche servicio, güey. Entonces, pues, está horrible, güey. Todos los días te levantaban a bañarte a las seis de la mañana. Hacías tu servicio, güey. Y luego era o yoga o una plática con el padrino, güey. Y luego desayunar, güey. O sea, la verdad, sí había un itinerario, güey. O sea, no, todo el día estábamos haciendo mamadas, güey. No creas que nos quedábamos sin hacer algo, güey. Todo el día estábamos haciendo mamadas, güey. Lo peor era la junta de tres horas, güey. No mamas. Que era cuando pasaban a decir puras mamadas todos, güey. Pues, sus experiencias, puras mamadas, de neta, güey. Ah, ya. Era la verdad lo que decían. Entonces, todo, gente, todos los días eran así, güey. Entonces, también, güey, cuando escuchas mucha mierda, güey. Yo escuchaba mierda todos los días, güey. Tú, güey, te contaminas también de la mierda. Entonces, el anexo también es contaminación, güey. La verdad, espiritualmente hablando, es pura mierda, cabrón. Entonces, si saliste todavía. Puede que ahorita, no sé, güey, lo vea la gente y me revienten en esto que diga. Pero a mí me vale verga. Sí, pero es que... O sea, uno agarra las piezas, güey. O sea, yo, güey, salí con ganas de droga, güey. Además, no poder, güey. Porque me decían mis compañeros que estas drogas eran chidas y estas drogas no y así. Pero a mí, güey, en toda mi estancia en el anexo, güey, me medicaron mucho, güey. Me metieron demasiadas pastillas, güey, para que se me quiten los delirios, güey. Y al terminar mi estancia en el anexo, güey, me querían seguir inyectando a diario, güey. Bueno, no a diario, a cada semana dos, güey. Y, güey, esa madre... Yo creo que si mis papás hubieran tomado la decisión de que me inyectaran, güey, no mames, no sé qué hubiera pasado, güey. O sea, esa mamada yo creo que era una controladora de... O sea, lo que me querían meter el jugo ese, no sé, güey. Yo percibía una mierda mucho de eso. Puede ser, güey. Gracias a mis papás, güey, que decidieron que no me inyectaran eso, güey, güey. Toda la medicina es pura mierda, güey. O sea, yo me tomaba, güey, creo, sin mamar, güey. Yo creo que me tomaba nueve pastillas, güey. A la noche, cabrón. A la verga, güey. Si no es que once, güey. O sea, entonces vivía como zombie, güey. Vivía como zombie, güey. Es que era todo porque mi cabeza estaba ya en otro pinche sistema, güey. Entonces, ¿qué te iba a decir, güey? Pues, bueno, ya, güey. Tomaron la decisión de eso mi papá, güey. Pero yo quería dormir, güey. O sea, yo quería dormir, güey. Y luego está bien culero, como te digo, güey, que te dicen, ¿qué meta vas a tener, güey? Y yo, no tengo metas, pendejo. No tengo metas, güey. ¿Y si te volviste a dormir? Ah, sí, güey. Sí, yo me volví a dormir, cabrón. Y aquí fue cuando yo toqué fondo 100%, güey. O sea, yo me volví a dormir, güey. Y en vez de que me diera la pinche vibrota que traía de que me empezaba a sentir chingón y así. O sea, al principio, güey, con la m***a era, me sentía ya good vibes. Y luego ya me sentía, despertaba los delirios. Pero a mí me gustaba sentir los delirios ya, güey. O sea, al principio fue good vibes. Y luego ya fue como drogado para sentirme... Poderoso. Ándale, poderoso, güey. Entonces, yo, güey, esta última vez que me llevé, dije, güey, pues me quiero volver a sentir poderoso, güey. Quiero mis pinches poderes, güey. Y me dio un toque, cabrón. Y ya, güey, me dio una palidota, güey. En mi vida me había pasado algo así, güey. En mi vida fue horrible, güey. Todos los delirios hermosos que sentía, güey, de grandeza, güey, se me voltearon, güey. Entonces, empecé a sentir los delirios. Pues, sentía que estaba muerto, güey. Sentía que las personas me querían hacer daño. Sentía... Todo se me jugó al final. Se me torció todo, güey. Yo, qué pedo, güey. ¿Qué está pasando, güey? Entonces, fue una pesadilla, güey. Fue como una pesadilla viviente, güey. Fue una pesadilla viviente, güey, que yo creía que yo estaba en el pinche invierno, cabrón. Dije, ya estoy muerto a la verga. Estuve viendo cosas, güey. Veía cosas, güey. Y yo creía que todo el mundo me quería hacer daño, güey. Llegué a mi casa, güey. Mis papás, ¿qué te pasó? Yo llorando a madres como que no sé, güey. Que hasta creí que mis papás me querían hacer daño, güey. No, horrible, güey. Empecé a tener un chingo de delirios, güey, de la verga, güey. Neta, güey. Hasta pensé, me quedó un plomazo, cabrón. O sea, me sentí horrible, cabrón. Y ahí, al día siguiente, pues ya amanecí sin... Se me había bajado en la pinche m***a, cabrón. Y, güey, amanecí, güey, con una pinche cruda moral, güey. No, güey. Ya, dice, yo ya no quiero, güey. Ya no quiero, güey. Ya no quiero estar en este pinche planeta, cabrón. Y luego voy a llegar mis papás y me dicen, se me hace que te vamos a volver a meter, culero. Y yo, no. Güey, ahí fue ya cuando me empecé a quebrar, güey. Bueno, ya estaba quebrado, obviamente. Pero ahí ya fue cuando dije, güey, mamá, si me metes, yo ya. O sea, ya me voy a petatear, güey. Sí, güey. No mames, ¿a quién es de allá, güey? Yo no me voy a petatear, güey. Y, güey, como que... ¿Y ahí fue donde cambió? Pues mame que sentí como un llamado ahí, güey. Dije, cabrón, ya, güey. O sea, algo que no había sentido en mucho tiempo, güey. Sentí como un, güey, ya, cabrón. Ya, güey. Y, pues, güey, empecé a trabajar en mí, güey. O sea, como que tuve que vivir el infierno, güey. Porque neta, yo viví el infierno, güey. O sea, a la verga, güey. El infierno totalmente, güey. Y ya, pues, uno tiene que a veces pasar esas cosas, güey, para renacer. Tienen que tocar fondo para... Sí, güey, para renacer, güey. Y fue muy difícil, obviamente, salir del fondo, güey. Ahorita, pues, a veces cuando lo platico en las historias y así, güey. Pues, lo platico muy fácil, güey. Pero fue bien, cabrón, güey. Claro, güey. Fue la pelea más dura que he tenido, cabrón. Y poco a poco, güey, me metí a jalar, güey. A una ferretería, güey. Obviamente, me la pasaba de la verga y de la ferretería, güey. Pero, pues, como quiera, ya andaba moviéndome, güey. Claro. Y luego, pues, me empecé a meter así de lleno al gimnasio, güey. Empecé a ir mucho con una psicóloga, güey. Yo lo que le decía a la psicóloga era, güey. Bueno, no, güey. Le decía, oye, pues, la verdad, yo quiero... O sea, ya estaba derrotado de las dos, obviamente, güey. Pero le decía, es que yo quiero volver a sentir la energía que sentía, la grandeza, güey, la seguridad que sentía con la... Y me dijo, güey, ya... Me dijo, tú puedes sentir eso, güey. Tú todo lo tienes. Tú todo lo tienes. No necesitas ninguna... Pero hace falta descubrirlo. Así, a la verga. ¿Qué pedo con esto, güey? Entonces, pues, güey, sin mamar, güey. Trabajando duro, güey. Trabajando duro conmigo mismo, güey. Y también dejé de tomar en esa época. O sea, ya salí del anexo, güey. Toqué fondo. Y dejé de tomar un chingo. Me empecé a meter al gim a lo pendejo. Empecé ya a hacer un poquillo de dinerillo, güey. Y luego también me empecé a grabar, güey. Estabas estudiando también, ¿no? No, no, no. No, 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 mames. Estaba recién salido del anexo, güey. Yo creí que, o sea, luego, luego también... No, no, no. No, 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 güey. Y luego, güey, pues, empecé a trabajar un chingo en mí, güey. Me dediqué completamente a mí, güey. Y empecé a subir contenido a las redes, güey. Y empezó a más o menos pegar ahí, güey. Obviamente mis papás, cuando me vieron en las redes, güey, creyeron que me estaba volviendo a dar, güey. Entonces, para mí fue un golpe muy fuerte también, güey, que ellos, güey, me llevaron a hacerme antidopings varias veces, güey. Porque veían mi contenido y decían, este güey está bien pinche, este güey sigue con las pinches... Pero también estuvo bien, güey. Pues yo lo entiendo, güey. Pues no, me andaba de la verdad. Entonces, pues me llevaron a los antidopings, salía negativo. Y como que poco a poco, güey, empezaron a confiar más en mí, güey. Y poco a poco, güey. O sea, obviamente la confianza yo creo que se tardó, güey. No mames, más de dos años en que me llegara, güey. Pero pues empecé también ya... Y pues me veían, güey. De cierta forma, el grabarte también te hizo como encontrarte, ¿no? No mames, sí, completamente, güey. Grabarme, güey, también me ayudaba mucho, güey. Como que me veía y decía, ay, güey, estoy cagado, güey. Y así, güey, como que poco a poco me empecé a dar cuenta de... Pues, güey, de que tenía potencial. Bueno, que tengo potencial, güey, sin dejarme, güey. Entonces, me la empecé a creer poco a poco, güey. Y la verdad, güey, es lo único que se necesita, güey. Creértela tú, güey, que eres una reata, güey. Y ya sé que suena muy fácil, güey. Y yo batallé un huevo, güey. Pero la verdad, todo es nomás creerse que eres una reata, güey. Y pues, obviamente, meterte contenido sano a ti, güey. Nutrirte con ya sea comida sana, güey. Nutrirte con, bueno, contenido, güey. Nutrirte con las amistades, güey. O sea, todo es un proceso súper cabrón, güey. Que yo hasta hoy en día sigo, pues, cada persona, güey. Sigue trabajando diario, güey. O sea, yo ahorita no me siento ya realizado, pero ni de perro, güey. Pero pues sí has visto un gran avance en ti como persona, güey. Sí, güey. Tengo las herramientas, güey. Y sé que poco a poco voy a empezar a dar ramadas y todo, güey. Pero pues sí, güey. Empecé a creer en mí, güey. Y ahí fue cuando como que ya empecé a sentir. Ya lo de la, como me dijo la psicóloga, güey. Ya empecé a sentirme feliz, güey. Me empecé a sentir feliz, güey. Me empecé a sentir seguro de mí mismo, güey. Entonces, pues, empecé a reunir las piezas ya para como que sentirme yo high sin estar high, güey. La verdad, güey. Y el gimnasio también me ayudó muchísimo, muchísimo, güey. Me empecé a sentir high sin estar high, güey. Entonces, pues, güey, ya... Ahí fue donde te diste cuenta que, o sea, lo que dice tu psicóloga, güey. De que puedes sentirte así poderosa sin necesidad de esas madres. Entonces, pues, es lo que ya siento hoy en día, güey. O sea, tampoco es que me siento un pinche, o sea, de que más que una persona, güey, en lo absoluto, güey. Pero yo ya me siento pleno, güey. Es la palabra, pues, güey. Ándale. Y así, güey, pues, sí es. O sea, fue una lucha muy difícil, güey. Pero, pues, gracias a mí, cabrón, y a mi poder superior, güey. O sea, el chile que se logró, güey. Porque yo sí me veía, ya, eres pincha tauda, güey, güey, güey. No, güey, pues, sí me... O sea, sí me imagino cómo era tu sentir, güey. O sea, no mames, estaba de la verga eso, güey. Sí, estaba de la verga. Güey, pues, o sea, antes de seguir con lo otro, güey. Gracias, güey. Gracias por platicar eso, güey. Que, pues, sí, es algo muy fuerte, güey. Y que te hayas como... Que hayas tenido la confianza, güey, platicar cómo fue tu proceso y todo, güey. La verdad es que sí te lo agradezco un chingo, güey. Yo creo que esto, mucha raza, pues, le va a ayudar, güey. Le va a ayudar como a abrirle un poco los ojos, güey. Porque muchos lo hacen, güey, como para convivir con la raza y la verga. Pero, pues, también está mucho... Está... Es una delgada... Es delgada la línea, güey, entre hacerlo, no sé, güey. Como del ratillo, güey. A que se vuelva un pinche vicio, güey. Y ahí sí ya de plano tú no puedes controlarlo, güey. O es difícil, pues, güey. Totalmente, güey. Sí siento que esto le va a ayudar mucho a mucha raza, güey. No, gracias, cabrón. Pero sí, güey, lo que tú acabas de decir, güey. O sea, yo no estoy en contra de la mierda, güey. Ni en lo absoluto, pues, me mamaba, güey. O sea, era lo que me mantenía, güey, firme, cabrón. Y la verdad me ayudó, güey, en su momento, güey. Pero es lo que dices, cabrón. Ya cuando pasas la delgada línea, güey. Porque es una delgada línea muy pequeña, güey. Sí, cabrón. Ya cuando te haces dependiente a esa mamada, la verdad, güey... Ya vale verga, güey. No, no... O sea, vas a querer seguir fumando, güey. O sea, ya se te va a hacer... Ya es que con la p*** vives en otra realidad, güey. Ajena a la tuya, como te digo. Yo evadía la maldad, güey. Que lo más era, pues, aceptar mis pinches mierdas, ¿verdad? Ajá. Yo evadía mi vida normal, güey. Y con la p*** vivía en una vida que es... Pues no que no exista, pero, pues, es... Pues artificial, güey, en sí. O sea, sí, güey, la p*** es natural y todo. Pero es una... No es real, cabrón. No es real todo, güey. Entonces, es lo que dices. Es una muy larga línea, güey, de... Volverte adicto, güey. Ah, no, güey. Entonces, pues, ya cada quien, güey. Por eso, güey, cuando te dicen, eh, güey, un consejo para esto. Yo digo, cabrón, pues, a veces... Hay veces que hay que tener que vivir la experiencia, güey. Porque si no vives la experiencia, pues, tú... Te vas a dar madre, güey. Ajá. Y no vas a saber cómo ese es el pedo. No, güey, entonces... Hay veces, güey, que yo digo, cabrón, pues, es que... Siguete c***ando, güey. O sea, tienes que vivir tú, güey. La mierda, güey, para que sepas por qué es lo que yo tuve que hacer, güey. Porque yo te puedo dar ahorita las herramientas y todo. Pero si tú te las pasas por el culito, güey. O sea, ahí las vas a dejar, güey. Entonces, hay veces que la gente tiene que vivirla, güey, para que tengan que afrontar el pedo. Y es lo que te enseñan en alcohólicos, güey. O sea, en las pláticas te avientan todos la mierda que han pasado ellos para que tú no vivas las experiencias, güey. Por eso es las juntas, para que tú te des cuenta que... Pues, hay un güey más tornado que tú, güey. No, huevo. Y hay muchas perspectivas. Sí, güey, que te está diciendo que si le sigues tú, pendejo, te vas a volver como yo, güey. Y hay otro güey que está más tornado, güey. Entonces, sí, güey, son esas mamadas, güey. Te estuviste en el CEA, güey. Sí, mon. Me acuerdo muy bien de esa etapa, güey. Creo que estabas como... Ya estabas creciendo, güey, en redes, güey. Que fue más o menos en las fechas que te conocí. Sí, mon. Y de la nada, güey. Así de que, no, que movía al CEA, güey. Creo que vi unas historias tuyas de que... De que ahí en Ciudad de México te hicieron cortar el cabello, güey. Que la tenías bien pinche y largo, güey. ¿Cómo fue esa experiencia, güey, en el CEA? Porque me acuerdo que no duraste mucho. No, no, no. No duré casi nada, güey. Pues en el CEA, güey, pues yo quería ser actor, güey. Yo quería ser actor, güey. Y... Y pues por eso entré al CEA, güey. La verdad, güey. Antes de irme, güey, hablé con un primo que tengo allá, güey. Y le dije que me gustaría también entrar a los comerciales, güey. Como que ahí empezó a sacar lana también, güey. Porque lana te pagan chido, güey. Y hablé con un productor de comerciales y me dijo, ¿sabes qué, güey? Vente, güey, si funcionas, pero con ese pelo no, güey. Pues te ves como pinche drogadicto, güey. O te ves como un drogadicto o te ves como, pues, güey, un homosexual, güey. Que ellos no te van a ir en contra. Pero la verdad, pues, en la tele, no sé. Pues no sé, así me dijo, güey. Así me dijo, güey. ¿Vas a parecer gay, güey? ¿O vas a parecer...? Y yo, ah, cabrón, no. Pues está bien. O drogadicto. Y yo, pues está bien, güey. Pues me tengo que rapar, cabrón. Y, güey, al chido del momento que me rapé, güey, sentí que se me perdieron los poderes también, cabrón. No sé, güey. No los poderes, güey. Pero bueno, como que ya tienes una personalidad muy... Y estaba muy marcada, güey. Ándale. No creo que era algo que te... Sí, caracterizaba, güey. Ajá, sí, güey. Entonces, al momento que me di crán a la greña, güey, cabrón, me empecé a sentir insegurillo, güey. Más inseguro. Bueno, no más, pues, inseguro. Porque, la verdad, como que ya tenía el estilo bien planteado, güey. Entonces, me empecé a sentir inseguro y así, güey. Y cuando llegué al CEA, güey, pues, ahí todos son muy... Son egos muy altos, güey. Qué huevo. Todos muy altos. Y, la verdad, pues, yo ahí no tenía el ego alto, güey. Me acabé de cortar el pelo. Entonces, ya nomás me... En ese momento, no estaba tripeado de que por qué me corté el pelo y así, güey. Luego, también empecé a tener varias clases que, la verdad, güey, pues, no me gustaban mucho, güey. O sea, me empecé a dar cuenta que no me gustaba en sí la carrera, güey. Claro que si en un momento dado, güey, me ofrecen algo de actor, pues, al chile, que sí lo hago, güey. A ver qué pedo, güey. Obviamente, sé que tienen las herramientas fregonas el CEA y así, güey. Pero, pues, a mí no me gustaban las clases, güey. Entonces, güey, ya también al día a día ahí, güey, no me la pasaba chido, güey. También, yo siento que era como que un lugar donde te limitaban mucho a ser tú, ¿no? Sí, güey. Sí, la neta, sí. O sea, pues, la verdad, güey, para ser actor, güey, tienes que convertirte en otras personas, güey. La verdad, a mí no me gustaba convertirme en otra persona. No sé, güey. ¿Sabes cómo? O sea, me decían de que, güey, yo tengo muy marcado como que ya todo lo mío, güey. Y mi manera de caminar, güey, me decían, güey, camina de otra forma, güey. Tú aquí no puedes caminar así, güey. Aquí, aquí, dentro de mi salón no puedes caminar así. Tienes que caminar normal. Y yo, ah, puta madre. Entonces, no sé, como que todo ese tipo de cosas no me gustaban. Como que había, entonces, pues, sí, güey. O sea, no funcionó, güey. Pero, pues, como que todo ese aprendizaje, güey, también, güey. O sea, ¿sí sientes que te ayudó, güey, en algo, güey? O fue más como la experiencia, güey. Que también es válido, güey. No, pues, sí me ayudó, güey. Porque, pues, bueno, güey. Pues, me fui a vivir solo, güey. Fue la primera vez que me fui a vivir solo después de que me pasaron todo algo de las f***s, güey. Entonces, estuvo bien como que ir viendo qué pedo solo, güey. Pues, estuvo padre, güey, la experiencia, güey. La verdad, güey, conocí, pues, muy buenas personas y así, güey. Pero, pues, al final no se hizo, güey. Pero, pues, como que todo eso te hace volverte más fuerte, güey, la neta. Yo, obviamente, tuve un pedo con mis papás, güey. Porque, pues, ellos me mandaron a estudiar, güey. Y luego yo me quería quedar en México, güey, de a huevo, güey. Y me decían que no me iban a pagar la renta ya, güey. No me iban a dar de comer. Entonces, o sea, sí, ahí yo me pagaban todo, güey. Entonces, güey, me tuve que meter a jalar, güey. Empecé a trabajar de bartender, güey. Allá. Sí, me iban a dar de comer. A la verga. Me iban a dar de comer a la misma malona, güey. Empecé a hacer bartender, güey. Y me estaba gustando ya, güey, hacerle a la mamá de bartender. No, no sé por qué no me quería regresar aquí, güey. No sé por qué no, güey. Entonces, empecé a ganar mi dinerito, güey. Y trabajaba de noche, güey. Y era bartender. Llevaba a mi casa allá como a las 3 de la mañana, güey. O sea, sí, tú ya, después de que te saliste del CEA, duraste un rato allá, ¿no? Sí, güey. Sí, después de que me salí del CEA, no sé por qué yo me quería quedar en México, güey. Empecé a buscar jale, güey. Salió el jale de bartender, güey. Bueno, primero trabajé de host en ese restaurant, güey. De los que te reciben y te llenan a tu mesa. Y luego bartender, güey. Y de bartender me estaba gustando, la neta, güey. O sea, me estaba gustando. Obviamente estaba difícil porque... O sea, lo haré a Dios en la noche, güey. Pero me estaba gustando, güey. La neta, siéntate muy sincero. Y luego empezó a pasar todo el pedo lo de la pandemia, güey. Claro, no mal. Pasó lo de la pandemia y entonces me empezó a quedar sin jale, güey. Andabas allá, ¿verdad? A mí sí me tocó, güey. O sea, pues el restaurante lo cerraron, güey. Entonces, pues ya no tenía nada recibiendo dinero, güey. Entonces, pues me tuve que regresar aquí, güey. Ok. Y ya, güey. Pero la verdad como que todo embonó muy bien, güey. Ajá. Regresaste y pues le diste de lleno a... Sí, güey. Y estuvo muy fregón todo, güey. O sea, la verdad... Güey, eso que dices de la pandemia, güey... Disfrute todo. Sí, güey. A ti cómo se te hizo la pandemia, güey. Yo siento que un chingo de raza, güey, explotó gracias a la pandemia, güey. O sea, en redes sociales. Creo que fue cuando TikTok de plano tuvo su boom, güey. Un chingo de creadores, güey. Se dieron a conocer gracias a la pandemia. Tú eres de esa raza, güey. ¿Sientes que la pandemia te ayudó como a darte a conocer más, güey? O ya llevabas como ahí un hilo, güey. No, pues no sé, güey. Siéntate sincero, no te sé decir, güey. Pero siento que yo ya traía piquete, güey. O sea, la neta, güey. Pero pues que, bueno, como la pandemia duró un putazo, güey, pues obviamente, güey, pues sí, en ese transcurso, pues sí vas... Sí, sí hubo un crecimiento. Sí, sí. Pues sí, güey. Ahí fue... Tú no tienes TikTok, güey, de inicio. No, no, no. Y ahí fue más o menos cuando te hiciste el TikTok. Sí, güey. Sí, yo el TikTok, güey, así como de que, ah, está puñetado en la neta. Como que no me gusta hacer ese contenido, güey. Pero luego ya empecé a subir contenido ahí, güey. Más a mi estilo, güey. Como que quería hacer yo los trends de así, güey. Lo que suben, pues todos, güey. Y no es mi estilo, güey. Mi estilo, pues ya sabes. Es como tu día a día, ¿no? Es diferente de mamadas, sí, güey. Entonces cuando empecé a subir ya cosas como a mi estilo, güey, ahí fue donde ya empecé a pegar en TikTok, güey. Güey, me acuerdo, me ha dado un chingo de lista los que hacías, güey, con el señor, es que era guardia de una plaza, güey. Y siento que esa madre pegó un chingo, ¿no? O sea, como que te lo pedían un chingo y la madre, güey. Pues sí, sí pedían mucho ahí de que se llama Minotauro el vato, güey. Se llama. Sí, sí. Ahí lo ponemos el Minotauro, güey. Pero sí, güey, pues ahí empezamos a poner varios videos, güey, y el vato, o sea, ahí le chingaba, güey. Oye, y gracias a eso conociste a mucha raza, ¿no, güey? O sea, ahorita, obviamente ya desde hace meses he visto, güey, que ya, güey, tienes muchos contactos muy chidos, güey, de raza que, no sé, está en YouTube desde hace años, güey. Por ejemplo, la vez pasada estaba oyendo un video yo de Juca, güey, que yo, pues, desde hace años consumo mucho su contenido, güey, estaba más morrillo, y te mencionó en un pinche video, y yo, a la verga, ¿qué pedo, güey? Sí, güey. Dije, no mames, qué chido, güey. Y así en tus TikToks, he visto que te comentas raza así ya de esa pinche escuela, güey. Dije, no mames, qué chingón, güey. Sí, la neta, pues, está chido, güey. O sea, es que puedes llegar a conectar con muchas personas muy increíbles, güey. La verdad, tipo, con Juca, güey, pues, hay veces que sí tiramos mensajito y así, güey. Ah, qué chingón. Sí, sí tiramos vibra, güey, y, pues, ahí me preguntan cosas del gym, güey, y luego yo le, pues, hay veces que hasta le platico un problema, y me dicen, no mames, güey, no hay pedo. O sea, pues, se tira vibra, güey. Y es lo bonito también, güey, de las redes sociales, güey, que puedes conectar con gente muy, pues, muy chinguana, güey. Es la palabra, güey. Y así, güey, pues, también, o sea, ahorita ya, pues, no sé, güey, he platicado con personas, pero tampoco creas que ya los veo así como, ay, güey, estoy platicando con este güey. Ya. Pues, ya es, pues, güey, ya los veo así como... Sí, más como... Sí, como personas normales, güey. Ajá. Ahí, Aldo me platicó cómo fue que se conocieron, güey, que una vez vino y jugó aquí y la verga. Sí, güey. Pero siento que también este pedo de crear contenido te hizo muy, como, una unión muy chingona con Aldo, ¿no, güey? Ah, sí, güey. Que creo yo ahorita que es como tus canales más cabrones. Sí, Aldo, güey, es mi mejor amigo, la neta, güey. O sea, es mi hermanote, güey. Y yo, güey, si debo muy sincero, güey, como que siempre había querido tener un amigo como él, güey. O sea, pues, güey, yo... Mis amigos, güey, como que no traían el mismo pedo que yo, güey. O sea, no eran tan extrovertidos como yo, güey. Ningún le pedo a las redes, güey. Entonces, cuando grababa, como que estaba raro el pedo ahí, güey. Es como que estaba raro. Yo decía, güey, ah, mames, estaría chingón, güey, que yo tengo un carnal, güey, que, pues, tiramos vibra igual, güey, la neta, güey. Entonces, pues, conocí a este cabrón, güey, y literal, pues, yo agradezco mucho, güey, al universo, güey, de... O sea, lo aprecio mucho a Aldo, güey, la neta. Y me encanta, güey, grabar con él, güey, hacer cagadero, güey. O sea, no nos aburrimos, güey. O sea, literalmente es mi hermano el cabrón, güey. Y lo aprecio mucho, güey. Sí, dices, ayer platicaste que en el viaje a Cancún, güey, de Escape, ¿no? Una madre así. Simón, Simón. A esa madre que los invitaron, güey, o... Simón. Ya, si viste un chingo de raza allá, güey. Pues, sí, güey, es que... De todos lados. No, sí, güey. Pues, es que ellos hacen viajes de graduación, güey. O sea, toda la raza que se acaba de graduar, que se quiere ir a mandar al culo. O sea, ellos organizan, güey. Y nos invitaron a nosotros como... Pues, sí, influencias, animadores, no sé. Ajá. No sé. Y ahí ya fue cuando... Pues, sí, güey, nos conocimos ya... Ah, de lleno, güey. Sí, de lleno, güey. También está este Javier, ¿no? La Jaiba, güey. Así le decimos, güey. Ah, sí, güey. Y nos la pasamos chingoncísimo, güey. Y como que ahí, güey, pues, nos dimos cuenta que en las historias estábamos teniendo mucha interacción y así, güey. Y dije, no mames, güey, aquí es la vibra. Es la vibra. Y ya, güey, pues, de ahí nos empezamos a agarrar, güey. Nos empezaron también a invitar juntos a los antros, güey. Ah, sí, güey, sí. Nos empezaron a invitar así, güey. Nos empezaron a agarrar jales ya de varias cosas, güey. También estamos en la misma agencia, güey. Pues, varias cosas, güey. Ahorita que dices eso de los antros, güey. Sí, mon. Me acuerdo de que fueron creados a Monclova, güey. Sí, mon. ¿A quién se le ocurrió la idea de irse en falda, güey? Ah. No, pues, a los dos, güey. Es que, güey, lo chido, güey. Es que, güey, al chile que somos, somos como la, no la misma persona, güey. Pero, güey, al chile es que hasta parece, güey. No sé, güey. O sea, no sé, güey. Creo que a mí se me ocurrió, güey. ¿Qué, güey? ¿Nos vamos en falda o qué? Órale, güey. Simón. O sea, es que lo chido es que nos raja, güey. Ah, güey. Y yo tampoco rajo. Él sabe que yo nos rajo y él nos raja, güey. Entonces, es lo más chingón de todo, güey. Qué chido, güey. Órale, güey. ¿Nos vamos en falda al antro o qué? Sí. Le damos un video que dejó el de, güey. No mames, güey. Se pasó. A ver, tú, vergas, güey. No, estuvo bien, mamá. Es que hacemos puras nomadas, güey. Entonces, también me divierto mucho con ese carrón. Oye, güey. Algo ya más reciente, güey, que yo creo que con esto vamos a terminar. Sí, güey. El año pasado, güey, estuviste en Exatlón, güey. Sí. ¿Cómo viviste esa experiencia, güey? Que no mames, güey. O sea, yo me acuerdo. O sea, yo tengo muy marcado esa pinche fecha, güey. Yo me acuerdo que en el 2014, güey, yo vi la isla, güey. El reality, que es más o menos similar a la Exatlón. Sí, sí, sí. Lo vi porque yo veía mucho a un influencer en ese entonces. Luisito Rey, güey. No se lo ubicas. El pichillo, voy a ver tu marro club. Ok, no, no, güey. Me suena. Yo lo veía mucho ese güey. Y cuando supe de que no, voy a estar en la isla, dije, no mames, qué chingón, güey. Y se me hizo muy verga como que ya jalaran la raza que se dedica a hacer videos en YouTube. Sí, mano. A esos programas, güey. Entonces, siempre fue así como que no mames, qué chido. Pero, este, vivir esa experiencia, güey, por haber creado contenido, güey. Entonces, cuando tú, güey, de la nada, creo que me dijiste, güey, ahí en el gimnasio, de que no, güey, este, voy a ir a la pinche Exatlón. O creo que me dijo Emilio, güey. Sí, mano. Creo que tú no querías decir mucho todavía. Sí fue como que no mames, güey, qué chingón, güey. La vera. Y sí, güey, de la nada, desapareciste, güey. Y creo que ya las dos semanas ya andabas ahí en el programa, güey. ¿Cómo fue esa experiencia, güey? Pues, estuvo increíble, güey. Aparte, ahí todo lo de Exatlón es muy rápido, güey. Entonces, güey, no me dieron una respuesta, güey, hasta bien después, güey. Entonces, o sea, a mí me dijeron que yo iba, que yo era muy probable que entrara, güey. Entonces, dejé de tomar un mes, güey, y no recibía respuesta alguna ya, güey, que iba a entrar. O sea, ¿mandaste como solicitud, güey, o cómo se maneja en ese aspecto? Pues, bueno, a mí me contactaron, güey. Ah, ok. Y me empecé como no a preparar porque no sabía nada, güey. Pero, pues, empecé a hacer más ejercicio y así, güey. Y luego, güey, pues, ya no me dijeron nada, güey, ya solté. Ya voy a soltar, güey, pues, ya ni pedo. Y ya, pues, ya cuando cumplí mi mes sin tomar, güey, pues, yo soy así, güey. Como que cumplo, no sé, a veces un mes, a veces dos meses y luego ya vuelvo a tomar. Y así, güey, ya, pues, dije, me voy a echar unos pistos, güey. Y ya me estaba echando unos pistos y ya andaba bien pedón, güey. Y en ese instante me hablaron y me dijeron, güey, ¿estás adentro del exatlón, güey? Y yo, no mames, cabrón, yo bien pedo, güey. Entonces, güey, mi preparación fue un pedón, cabrón. ¿Sabes cómo, güey? Entonces, güey, todo es muy rápido, güey. Ese día era sábado y el miércoles ya me iba a ir, güey. A la verdad. Como, güey, entonces, también como que todo fue muy rápido, güey. Ok. Todo es muy rápido, güey, ahí, güey. Entonces, pues, llegar ahí, güey, duré como unos cinco o seis días en un hotel, güey. Sin entrar al programa. Y también yo así, pues, ¿cuándo voy a entrar? No, no, no te vamos a decir. Y en un día, de repente, agarra tus cosas, ya nos vamos al programa. Y yo, ¿cómo, güey? O sea, estaba muy tripeado, güey. A la verga, güey. ¿Cómo, güey? ¿Cómo? Entonces, ya, güey, pues, me llevaron al programa. Y fue muy bonito, güey, la verdad, porque empecé a sentir mucha, mucha vibra en mi corazón, güey. Claro, güey. Y ya me llevaron ahí, güey, y antes de que yo entrara, o sea, antes de que me presentaran, yo estaba viendo a los vatos así, güey, y Rosy, que les empezó a decir que no, iban a recibir a un nuevo compañero azul, y así yo, no mames, güey. Y ya, güey, pues, ahí entré, güey. Y la verdad, se portaron súper bien todos, güey. Ahí también estaba mi primo, el pato, güey. Ah, Simón. Y, pues, súper bien, güey. Llegué con mucha energía, güey. Las primeras dos carreras, pues, las perdí. El día siguiente, güey, pues, dije, ay, víveras, güey. Aparte, antes de hacer la carrera, vas con una adrenalinota, güey. Y, la verdad, yo no estoy muy acostumbrado a competir, güey. Entonces, como que estaba despertando también ese lado. Y ya, güey, en mi segundo día ahí, güey, una carrera y me madré el hombro, güey. Fue cuando me madré el hombro, güey. Y te lo juro que fue un bajón de víveras. O sea, la raza a veces mama, güey, que el calambritos y que cuando, no sé, güey, que de todo me lesionó, güey. Fue un golpe súper fuerte ahí para mí, güey. O sea, yo casi no me tripeo ya, güey. Casi no, güey. La neta, güey. Cuando me tripeo, luego, luego salgo, güey. Luego, luego ya digo, ay, pues, ya. Y ya me vuelvo a conectarme. Cabrón, ahí fue muy difícil para volver a conectarme conmigo mismo, güey. Porque sí decía, güey, qué pedo, güey. O sea, porque estando aquí en República Dominicana, güey, hasta aquí en Hexatlón, güey, me toca madre el hombro. Hace muchísimo no me pasaba nada físicamente, güey. Fue un golpe súper fuerte para mí, güey. Y todos los días era un reto, güey. Duré sin competir un rato, güey. También no conocía las pistas porque acababa de llegar. Entonces, estaba horrible, güey. Yo no disfruté esos momentos, güey. Güey, sí se vio luego, luego. O sea, yo realmente, yo al Chile sí lo vi, güey. Y estaba con mi mamá, güey. La neta que estábamos ahí echando porras y la verga. Gracias, güey. La victoria, así la chingada. Sí, güey. Y, güey, cuando entraste, güey, te veas bien pinche emocionado, güey. Y de que luego lo entraste y saludaste a tu primo, güey. Estuvo bien verga. La neta se me hizo bien verga todo. Y también tu entrada, no sé si ya lo viste después, güey, en el programa, cómo se ve cuando te presentan, güey. Sí, está mamá. No mames, se ve un mamón eso, güey. Sí se ve perro. Y luego al día siguiente, güey, que te lesionas, güey. No mames, güey. O sea, ya cuando salías de que con la madre esa. ¿Cómo se le llama, güey? Sí, pues esa mamada era, güey. No sé, güey. Este, sí te veías bien agüitadote, güey. Y Rosy, que sí, me acuerdo que te preguntó una que otra vez. Y sí te veías bien pinche agüitadote, güey. Así se vio bien cabrón, güey. Ah, estaba en depresión, cabrón. Güey, mi mamá. Horrible, güey. Mi mamá sí decía que no mames, pobrecito. No, horrible, güey. La neta, güey. Horrible, güey. Te lo juro que fue horrible, güey. Y hasta yo decía, güey, no quiero estar aquí, güey. Pues, güey, no mames. ¿Para qué vine? No sé, te empiezas a preguntar puras estupideces, güey. La verdad, güey. Que, pues, la verdad, en ese caso es ganarle a la mente. Pero la mente me la jugó duro, güey. Claro. Y ya, pues, volví a jugar, güey. Y, güey, cuando volví a jugar me dolía horrible el hombro, güey. Pero horrible, cabrón. Entonces, pues, tuve que acostumbrarme a vivir con el dolor, güey. O sea, te dijeron, hubo un momento en que te dijeron, no, ya estás bien, ya juega. O tú les dijiste, no, ya ando al 100 y la verga. No, pues, ahí te dice el médico, ya, ya que juegue. Pero, güey, a mí me seguía doliendo un chingo, güey. Entonces, me dolía mucho, güey. Me dolía muchísimo, güey. Pero, pues, supe aprender a vivir con el dolor, güey. O sea, ya he sabido muchas veces a vivir con el dolor, pero está de manera diferente. Y ya, güey, pues, empecé a hacer mis puntos y así, güey, ya poco a poco. Dije, no podía ni pedo, güey. Vamos a echarle huevos. Y ya, como que ya me empezaba a sentir en paz. Y ya mi meta, güey, mi meta era que un día ahí en Hexatlón yo ya me sintiera feliz, güey. Porque no me podía sentir feliz después de lo de mi lesión, güey. Entonces, mi meta era, güey, neta, yo quiero llegar ya a amanecer y decir, güey, me siento feliz, güey. Y, bueno, pues, me pasó lo de la pierna también. Y yo decía, no puede ser, güey. Pero, pues, bueno, ya corría cojillo, güey. Y luego corría con el hombro madreado. Pero, pues, como quiera, ya hacía dos, tres puntos, güey. Sí, hubo un momento en que te fue bien, verga. Ya en mi última semana empecé a hacer ya varios puntos, güey. Sí, me acuerdo, güey. Hace varios, güey. Y luego ya, y ya en mi última semana, güey, ahí dije, güey, la neta, ya me la estoy pasando bien, güey. Ya estoy más pleno, güey. Entonces, como que ese sentimiento me dio orgullo, güey. Ya me dio satisfacción de que, bueno. Y, pues, me tocaba el duelo a la eliminación porque, pues, obviamente, casi no había hecho ningún punto, güey. Y yo creí que iba a ganar, güey. Yo creí que iba a ganar, güey. La neta, yo estaba decidido. Y yo dije, güey, el chile ya le voy a echar un chingo de, güey, pues, ya estoy aquí, güey. Y me va a tocar ganar, güey. Y al día de mi eliminación, güey, pues, hubo. ¿Con quién te tocó, güey? No me acuerdo. Contra el Víctor, güey. Contra el soldado, güey. A la verga, güey. No me acuerdo de ese güey. Sí, pues, bueno. Sí, hubo un güey ahí de tu equipo. No, güey. ¿No? No, me tocó contra uno del equipo rojo. Ok, bueno, ya. Simón, Simón. Ajá. ¿Y qué te iba a decir, güey? Y luego llegué al duelo de eliminación, güey. Y vi que era un tiro bien cabrón, güey. Bueno, que no me gustaba a mí, güey. Nunca había practicado ese tiro. Era el tiro con pelota de corcho, güey. Hacía, se llamaba Zetas, güey. Ajá. Al romper chingaderas. Ah, Simón. Sí, sí, sí. Y, güey, al chile que yo no había practicado ese tiro, güey. Ni de pedo. Entonces, vi el tiro y luego lo dije, ay, cabrón. Y luego en esa misma pista, güey, le habían puesto un circuito. Le pusieron como que una chingadera nueva, güey. Ajá. Una pinche red, una red, güey, para bajar, güey. Cabrón, entonces desde la primera vez que corrí, güey, bajé la red, güey, güey. Me empecé a descomponer todo el cuerpo, güey. Te lo juro, güey. Y dije, no puede ser, güey. Ya me estoy, güey, ya estos, o sea, me estoy madreando, güey. Entonces ya perdí la primera vez, güey. Perdí la segunda vez, la tercera vez. Y dije, güey, al chile que ya, güey. Ni pedo, güey. Cada vez que cruzaba el circuito, güey, me dolía todo el cuerpo, güey. Como que agarraba la red, güey, el hombro, güey, la pierna. Y yo decía, no mames, cabrón, güey. Verga, güey, no mames. Entonces fue horrible. Y ya, güey, pues perdí, cabrón. Y luego, pues también, güey, pues fui a platicar. Bueno, pues platiqué un poquillo ahí de mi suceso de las dos, güey. Y yo siento, güey, que pues fui ahí a Exatlón, güey, pues para dar, como que compartir esa experiencia, güey. Y porque la verdad, güey, pues sí le llegó a muchas personas, güey. Y pues yo siento que fui a eso, güey. O sea, a dar el mensaje, güey, de que pues sí se puede, cabrón. Sí, güey, pues de estar acá, güey, anexado, güey. A llegar a un pinche programa, pues, no sé, güey, ya internacional, güey. Sí, güey. Sí, güey. Qué chingolada, no mames, qué chingón, güey. Sí, se sintió chido, güey. Y también lo que dije ahí, güey, no mames, en el anexo, güey, antes de dormir, güey, siempre poníamos la pinche tele, güey, un rato, güey, ponían el Exatlón, güey. No mames. Yo vi el Exatlón, güey, sí, güey. Qué chingón, güey. Estuvo chido, güey. Entonces también lo dije ahí, güey. Y es como que la raza de que acabo, no mames, güey. Entonces, pues, güey, yo agradezco mucho esa oportunidad, esa experiencia, güey. Más que nada, pues, dar el mensaje, güey. Pues, a mí me gusta lo que me gusta, güey. La neta, transmitir, güey, a las personas y, pues, de una manera u otra se pudo hacer, güey. Obviamente, güey, te lo juro que ahí viví, güey, bien difícil, cabrón. Mi estancia estuvo bien difícil, güey, porque estaba bien madreado. Y cuando estás madreado, güey, o enfermo, güey, así, güey, pues, la verdad, estás en otro pedo, güey. Claro. Estás en otro pedo, güey. Entonces, yo no podía conectar al 100% conmigo, güey. Pero, pues, estuvo chingón, güey. Una vez que te eliminan, güey, te tienes que esperar un rato hasta que salga el pinche episodio. Chingón, güey. Güey, qué pedo, en ese entonces, ¿qué hacías? Eso está bien de hueva, güey. Te eliminan, güey, y, o sea, es que está grabado una semana antes ahí, güey. Entonces, cuando te eliminan, güey, para que tú no puedas spoiler a nada, güey, ni nada, güey, te llevan a un hotel, güey, una semana ahí, güey, y no haces nada, güey. Sin celular, ni nada. Sin celular, güey, sin nada, sin nada, nada, nada. Nomás te dan tu desayuno, comida y cena, güey. Entonces, yo sí estaba bien tripeado. Verga, güey. Está bien con eso, güey. Entonces, pues, lo que hacía era correr en el jardín, güey, me metía a la alberca, güey. ¿Cómo se llama, güey? No mames, hasta en las noches me ponía mi ropa, mi ropa que me llevé normal, ¿sabes? Es como como para verme en ropa normal, güey. La verga. Y, güey, así de tripeado, güey. Merga, güey. Y, güey, conocí en el Lobeca el último día, entonces ahí estuvo espiritual, güey. Entonces, como que estuvo chido, güey. ¿Cómo fue la experiencia de que viste a Aldo, güey? O sea, de cuando se toparon en las competencias de México. Pues, bueno, yo la verdad, güey, o sea, es que yo estaba bien triste por mi hombro, cabrón. Sí. Yo estaba bien triste, güey, pero cuando vi a Aldo sí fue muy chingón, güey. O sea, Aldo estaba... No sabía, ¿verdad? No, no, yo sí sabía. Entonces, Aldo no sabía y cuando me vio fue como si hubiera visto un fantasma, güey. Ajá. Y la verdad, yo también me emocioné muchísimo y todo, güey. Pero la verdad, yo estaba bien agüitado, güey, porque aparte me dijo, ¿qué, güey? Yo, no, güey, ya me madrieé, güey. Entonces, no sé, yo estaba muy agüitado, güey. Yo vivía ahí agüitado, güey. Fue, güey, no mames, agüitado, güey. Ajá. Agüitado y pensando en pura mamada, güey. Fue muy difícil, güey. También, la neta. Pues sí, güey, sí me imagino. Pero pues sí, güey. Oye, güey, pues muchas gracias, güey. Gracias por venir, güey, por darte el tiempo. Estuvo muy interesante la plática, güey. Gracias por abrirte de esa forma, güey. Quiero terminar preguntándote así rápido, güey. Ya para que ya despedir, güey. Sí, güey. ¿Cómo nació tus frases, güey? De eso se sabe, güey, o la de tetas, güey. O sea, ¿qué pedo con eso? Pues, güey, es que como te digo, güey. Como que de morrillo siempre tuve la habilidad, güey. De decir mamadas, güey. O sea, siempre, güey. Entonces, güey, al chile que me nacen, güey. Se me ocurren, güey. O sea, no sé, se me ocurren, güey. O sea, yo tengo también... Siento que soy muy bueno improvisando, güey. Ok. O sea, no en rap, güey. Improvisando como que grabar cosas, güey. Y se me salen las palabras muy rápido. Entonces, no sé, como puedo como que puedo acomodar palabras, tipo frescura, güey. Son cosas que... Sí, güey. Güey, lo de tronar vena, güey. Esto hace el chile que sí lo quiero recalcar, cabrón. Yo lo inventé, güey. O sea, yo dije tronar vena, güey. Yo fui el primer cabrón que dijo tronar vena. Y ahorita... Un chinguerón se lo dice, güey. Todo el mundo. Sí, güey. Yo fui la primera persona, güey, cuando yo tenía como 12 años, güey. No me acuerdo cuántos, güey, cuando empezaste el ejercicio, güey, que todavía ni existe el TikTok, güey. Yo empecé a decir tronar vena, güey. Yo decía tronar vena, mutilar vena, güey. Y luego también me acuerdo que antes del gym me grababa y decía, güey, voy a desgarrarme el hombro. Mutilar... Pero, güey, todo eso nació de mí, güey. Y luego ya la raza lo empezó a acomodar ahí, güey. Entonces, pues, ya se volvió como una palabra normal, tronar vena. Pero yo la nací, güey. Ajá. Sí, güey. O sea, ahorita mucha raza lo dice. Y sí es cierto lo que dices, güey. Como que ya muchos lo ven como algo normal. Pero si te pones a pensar, güey, tronar vena. O sea, es como, siento que es como una combinación no común, güey. No, pues, es de mis mamadas, güey. O sea, la neta, güey. Y la neta está chido ver ya que todo el mundo lo diga, güey. Pero, pues, como que yo ahora no me quedé con ese prestigio, güey. Ajá. ¿Y el de eso se sabe, güey? Se sabe, pues, no sé, güey. O sea, se sabe, güey. Se sabe. Una vez andábamos agerrando el pedo, güey, así, güey. No se sabe. Ah, cabrón, ¿qué, güey? Está chido esa mamada, güey. Y luego ya lo empezaba a decir, güey. Entonces, a cada persona que le decía se sabe, me decía, no, mami, se sabe. Entonces, yo dije, ah, ching, esta palabra está bien picada. Ajá. O la de solo por ahora. Ah, güey. Tienes un chingue. O la de solo por ahora. Esa sí la saqué más del anexo, güey. Porque es como de un día a la vez, güey. OK. Pero, bueno, como que ya la he convertido como que en un énfasis, ¿sabes cómo? Ya no es como, o sea, como que sí, les doy un girillo, güey, ahí. Ya, sí. Sí, se hace un vocabulario, güey. Pero, pues, la verdad también hacen, güey, todas las mamadas, güey. Sí, güey, siento que todo eso te caracteriza, güey, y un chingo de raza ya, güey, te mencionan, güey, diciéndote eso, güey, las historias, güey. Está bien chido eso, güey. Siento que también tienes como una comunidad muy, muy leal, güey. Sí, güey. Siento que también les influyes en mucho, güey. Y está bien chido eso, güey, de que tanto en el gimnasio, güey, en desenvolverse, o sea, siento que tienes mucha influencia, güey, y eso está con madre, güey, la neta. Sí, güey, la neta está chido y, pues, también agradecido con la banda, güey, porque, pues, también ellos son el motor, va, güey, por si no, no lo haría, güey. Ajá. No, güey, pues, así terminamos el podcast, güey. Muchas gracias nuevamente por venir ya tus, pues, ya sabes, güey, cualquier cosa aquí andamos, güey, este, lo que te pueda ayudar, güey, pues, ya sabes que tienes mi apoyo, güey. Sí, güey, igualmente, mi querido, no, ya sabes, güey, también agradecido a todo corazón por invitarme, güey. También yo me la pasé chingón, güey. Y sí, güey, pues, aquí andamos, pero ya sabes, güey. Gracias, güey. Y, pues, gracias también por ver este episodio a ustedes. Ya saben que si les gusta este contenido, pues, pueden suscribirse al canal, compartir los microcontenidos que subo en TikTok, en Facebook, en Insta y, pues, obviamente, el completo en YouTube. Y, pues, nos vemos en un próximo episodio. Sabe. Tetas. Tetas. Listo, oye, tú. No, verguísima, mi Cris. No, verguísima, mi Cris.